con el libro de Black Metal que el título a mí me encanta yo pude estar el día del lanzamiento del libro en México el libro se llama Black Metal y sus antecedentes siniestros en el rock y el heavy metal 1960-1994 entonces que bueno que tú sí leíste el subtítulo pues es que lo que creo que el título lo dice muchísimo lo que más me interesó fue la parte de los antecedentes y donde más pude conocer cosas de las que yo no tenía idea fue en los antecedentes creo que como se introducen estos antecedentes en el libro son son bien especiales y creo que ahí lo mejor que podemos hacer José Luis es que tú nos cuentes cómo se dio la cómo se pensó el libro cómo por qué se encaminó de esa manera hacia los antecedentes alguien puede decir cómo así que Black Metal en 1960 pero estamos hablando de los antecedentes pero pues creo que viene se va a escuchar mucho mejor con tus palabras pues ese libro salió de pura de pura como decimos aquí en México de pura chiripa de pura suerte porque Mario Rodríguez la persona que imprimió el libro este pues ya él yo lo conozco bueno lo conocía porque ya falleció lamentablemente hace unos 5 años yo lo conocía desde hace muchísimos años yo lo conocí en 1984 yo tenía 13 años y él tenía ya como unos 20 y tantos entonces pues ya me llevaba un tiempito de en la cuestión del rock incluso pues él fue uno de mis senseis ahí en la cuestión del metal de resistencia del metal subterráneo y pues él leía mis fanzines y un día me dice oye cómo ves que si no te interesaría que sacaran tus fanzines en un libro y digo no no ah pues por qué pues porque no no tiene caso son fanzines están necesitos para hacer fanzines no para un formato de libro no pero es que mira que estaría para que estaría bien que se vendería digo no mejor qué te parece si hacemos otra cosa sacamos un libro de black metal fue esa propuesta porque uno pues a mí me gusta mucho el black metal a Mario le gustaba mucho el black metal a su socio le gustaba mucho el black metal y aparte pues no había libros de black metal pues en mi opinión que fueran buenos no estaba la cochinada esa de Lord of Kells que bueno es una hasta el conde Grishnak que le besan las patas ahí dice que es una porquería pues imagínate como como se ha escrito ese libro y efectivamente está lleno de errores garrafales que y lo lo más triste de todo es que se sigue imprimiendo el libro y hay gente que lo toma como el evangelio pero bueno entonces este de Under Fire saqué dos números de black metal creo que ha sido como el número cinco y el número doce algo así entonces el libro de cierta manera retoma esa idea que yo tenía cuando que mencioné hace rato de hacer unos estudios de posgrado acerca de la relación de los movimientos subterráneos de metal como el black metal y el death metal con la cuestión de los movimientos neafascistas en Europa no fue ya a final de cuentas ese perfil pero entonces dije bueno ¿por qué no hacemos un libro acerca de antecedentes del del black metal desde donde se puede rastrear que puedes pues digamos que de cierta manera se rastrean hasta la Europa pagana no pongo una fecha específica porque no hay como tal pues pero digamos que yo empiezo hablando acerca de la música anticristiana que es la música pagana ¿no? el pagano pues es la antítesis del cristiano entonces bueno pues está la música folk por supuesto europea y de incluso de América que todavía le rendía culto a las a las deudades precristianas y que se fue permeando durante los siglos hasta nuestros días incluso pero que en la Europa medieval pues se mantenía muy vivo ¿no? como también en México se mantuvo mucho la tradición de las culturas prehispánicas a través de la tradición oral y de la de la música de los cantos y la danza desde ahí digamos que como que parte el libro y hace un recorrido hasta por la música clásica incluso en el siglo dieciocho diecinueve se menciona ¿no? algunos autores que ya manejaban no el tema satánico como tal ni el tema cultista pero si se salían de lo clásico de hacer música cristiana ¿no? porque pues todos sabemos que la en los siglos dieciséis y siete la iglesia era la que controlaba toda la cuestión de producción cultural en Europa y en América entonces ¿qué tenías que escribir si eres un compositor como Bach o como Mozart pues tenías que escribir música cristiana ¿no? entonces bueno pues no faltaban las ovejas negras que salían del molde y que pues hacían algo distinto ¿no? ahí hablo acerca de algunos compositores incluso de Wagner ¿no? que hacían música ya yo voy a preguntar creo que Wagner era obligado en esa conversación Wagner siempre es obligado cuando se habla de heavy metal aunque yo también le incluiría a Bach a esos dos porque Wagner ya toma la tradición folk volkish incluso de alemana entonces digamos que obviamente no es heavy metal pues no había ni siquiera electricidad en ese momento para que no había una guitarra eléctrica para hacer heavy metal pero el heavy metal se toma mucho de Wagner digo de Wagner y de otros escritores clásicos compositores clásicos y pero la temática en Wagner es algo importante porque ya no habla acerca del cristianismo habla de la tradición germánica de la tradición escandinava y que no es precisamente que tenga que ver con el black metal per se ¿no? pero por lo menos habla de algo diferente al cristianismo que era la tradición pagana germana y de ahí pues ya nos vamos hasta el siglo XX de hecho el anillo de los nivelungos influenció a muchos músicos de black metal noruego siempre esa admiración esa pieza de los nivelungos que escribió Wagner el anillo de los nivelungos exactamente sí influenció muchísimas bandas de black metal específicamente en la parte nórdica ¿no? claro digo no fue el único ¿no? pues ahí está el famoso Kriak que el noruego que también todos los noruegos aman e idolatran este y Holtz también el finlandés y bueno pues así hay varios ¿no? la cosa es de que bueno llegamos al siglo XX ya llegamos con el blues con el al rock and roll al rock y ya se pideamos ya al heavy rock en la en la década de los 60 ¿no? y de ahí pues sí ya los antecedentes más claros ¿no? hacia el heavy metal que bueno viene siendo por supuesto el rock José Luis José Luis ahí hagamos ahí un paremos un poquito en los antecedentes que fue de las cosas que a mí me pareció más interesantes el capítulo 2 oscuridad satanismo y rock 1960 1980 ahí se menciona una cantidad de 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 bandas y de personajes que que pasan en los años 60 de una música muy oscura que de pronto eh al menos en Colombia es muy poco conocida de pronto acá eh es conocido Alice Cooper eh que tiene que tiene su base en esos años pero de ahí para allá eh a ver eh Arthur Brown Dickens Plus eh bueno Dracula con el tiempo se conoció un poquito más eh pero esa parte está creo yo que que como muy escondida para para el la persona que tenga interés en escudriñar en el en el pasado y su conexión con la música del diablo que vino mucho más después entonces yo sé que esto tuvo mucho de investigación y de conseguir discos como se dio esa parte del trabajo de de este capítulo del libro no ese que es más de los años 60 y 70 yo no sé si por ejemplo a México llegaban esos discos con facilidad lo pregunto porque acá no y en la mayoría de países de Sudamérica donde yo he consultado tampoco no sé Brasil y en Argentina algunos de esos heavies hablo de personas más viejos si me han mencionado a bandas de ese tipo pero en Colombia no en Perú creo que tampoco no sé Brasil entonces yo sí quiero como saber más de esa parte de de la investigación si esos discos se conseguían en México pues eh regresamos al al origen de todo en México por lo menos que es el Chopo en el Chopo para las personas que no lo no lo saben no lo conocen es un mercado ambulante que existe en la Ciudad de México desde el 2 de octubre de 1980 o sí bueno 1980 ya cumplió sus 41 años va a cumplir sus 41 años el Chopo este año ese mercado sobre ruedas tenía la particularidad de que eh era el lugar en donde confluían los estilos musicales que no eran comerciales que no se pasaban en la televisión en el radio y tampoco en la prensa ¿cuáles eran? pues el rock el heavy rock el progresivo el punk el metal ¿no? entonces ahí en el en el Chopo fue un lugar de confluencia de muchas personas de todo tipo de personas de todo tipo entonces con el tiempo con el paso del tiempo empezó a ser un lugar en el que confluían melómanos que no se conformaban con escuchar lo que pasaba en la televisión en el mass media pues entonces muchos de esas personas tenían este la buena práctica de poder viajar y traer discos de otras latitudes ¿no? una de las pocas ventajas que se tiene al estar de junto de Estados Unidos es esa que puedes ir a Estados Unidos a traer discos ¿no? entonces los dealers mexicanos pues hacían eso hacían su peregrinada a Estados Unidos incluso a Europa o Japón y de ahí atraían discos entonces por ejemplo el heavy metal llega a México no por la radio ni por la televisión llega por los los trabajadores mexicanos que iban a laborar a los campos de cultivo de Estados Unidos que salían de los barrios pobres de la ciudad de México y de otras ciudades de México del norte especialmente y que iban a Estados Unidos y se encontraban con ese tipo de música y que la traían cuando regresaban a su país traían esos discos ¿no? entonces aquí en México en el Chopo había muchos vendedores que traían música de los 60 70 rock progresivo rock de oposición psicodelia todo eso entonces uno como chamaco como joven muy joven empieza pues a ver con curiosidad todo ese tipo de grupos de discos que traían esas personas ¿no? entonces pues ya uno empieza también a tragar un poco de amistad con algunas personas y pues esas personas pues su misión hasta el momento sigue siendo el de propagar la música ¿no? entonces qué mejor manera de propagar la música que a un chamaco de 13 años ¿no? que medio aceleradón y que no se clavaban en ver la televisión ni escuchar el radio y que preguntaba por cosas poco usuales ¿no? entonces con había hay todavía hasta la fecha están ahí vendedores como José Luis Garnica y Manuel Manuel Mendoza ese Manuel Mendoza fue de los que fueron a Brasil a traer esos discos de metal extremo brasileño por cierto ellos se dedican más al progresivo a la onda 60 70 de rock ¿no? y ellos empezaron a traer también esos discos oscuros ¿no? y con ellos fue el que conocía a bandas como Coven como Black Widow Jackula Paul Chain Dead S ¿por qué? porque ellos viajaban ¿no? entonces en todo lo que traían pues luego ni siquiera sabían lo que traían o sea encontraban discos así que se les hacían interesantes los traían ¿no? y pum llegaban al Chopo y en el Chopo pues ya empezaba a extenderse la la enfermedad ¿no? ya desde entonces había pandemias ahí en el Chopo entonces el el Chopo es el lugar clave por lo menos para mí y para todas las personas que eh buscaban estilos más subterráneos de de música o música no usual o no comercial como se les decía aquí en México tenían que ir al Chopo ¿no? eso era Chopo encontramos de todo ¿no? encontrabas rock metal punk progresivo psicodelia absolutamente de todo y estamos hablando de los años ochenta la época dorada ¿no? del heavy metal ahí en aquí en este en el mundo ni siquiera nada más en México pues ni en Europa o o Estados Unidos nada más en el planeta entero ¿no? o por lo menos en los países en los que llegaba entonces este ir conociendo cerca de esas bandas pues para mí fue relativamente fácil porque estaban ahí esos cuates ¿no? entonces no igual no podía comprar los discos pero si me grababan me grababan este esas esas bandas porque a mí siempre me gustó la parte oscura del asunto ¿no? por eso me gustó el black metal ¿no? entonces este digo yo no les pedía que me grabaran a Pink Floyd o que me grabaran a Genesis les pedía que me grabaran a Black Widow les pedía que me grabaran a Yacula ¿no? ¿por qué? porque era la parte oscura de la música ¿no? entonces con ellos fue que empecé a conocer todo eso ahora estamos hablando por ahí de unos 85 86 para ese tiempo esas bandas ya eran viejas ¿no? estamos hablando que ya habían pasado casi 20 años de que algunas bandas ya habían grabado sus discos como por ejemplo Joven o Black Widow o Yacula o Plus ¿no? entonces ya para ellos así como que no era tanto pues novedad ya habían sido eran bandas que ya habían pasado su momento y que se les hacía muy chistoso que alguien como yo les preguntara digo como yo y como algunas otras personas que les preguntáramos ¿no? acerca de esos grupos lamentablemente no había mucha información acerca de de esos grupos ni en ese momento ni yo creo que en el momento en que salieron esos discos de Coven se hablaba en los periódicos de vez en cuando de Black Widow igual pero no era que subieran este en las revistas musicales del momento es muy seguido de hecho esos grupos en su tiempo pues no le hicieron mucho que digamos no fueron muy populares Coven no 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 fue muy 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 alabado ni muy conocido Black Widow tampoco ambos grabaron cuatro discos en los finales de los 60 principios de los 70 a medida de los 70 todavía por ahí pataleaban todavía vivían esos grupos pero de ahí no pasaron ¿no? se resucitaron cuando se empezó a hablar de ellos en los 90 ¿no? que eran bandas que tocaban rock satánico literalmente hablando entonces bueno pues de ahí viene viene el conocer esas bandas de permearme del tema con personas mayores que yo bastante mayores que yo fácil de unos 20 años más que yo con 15 años y que tenían esos materiales y que me los facilitaban así digamos que fue la manera más este más fácil ¿no? había cosas que ellos no tenían y que bueno tenían noticias o conocimiento de que existían pero no las tenían entonces ahí me tenías a mí buscando por otros lados a ver dónde se podían conseguir entonces con personas del extranjero pues también se recurría a ellos para ver si se podía hallar algo que fuera de utilidad por ejemplo ese proyecto de Mark Garson un canadiense que hizo ese proyecto con Lucifer pues nadie lo tenía aquí en México ¿no? entonces tuve que buscar a ver qué en día lo podía conseguir y al final de cuentas no me acuerdo dónde lo compré o me lo mandaron pero sí me costó trabajo ¿no? entonces son ese tipo de cosas que digamos que por una parte pues no fue tan difícil encontrar y taparme con esas bandas escucharlas y por otro lado pues sí fue una dificultad hallar algunos materiales porque no no se conocían o no se tenían o no de plano no había forma en la que se pudiera rastrear por ejemplo ese disco de Plus pues es muy raro la compañía esa compañía creo que no sacó otra cosa creo que nada más sacó ese disco entonces el conseguir el disco era un problema pero el conseguir la información era peor todavía o sea de Plus no hay nada si tú buscas en revistas viejas no mexicanas o sea en revistas extranjeras como Circus y Cream y todo eso no hay nada absolutamente nada y si hay tal vez una reseña y listo o sea que por ejemplo en Google tampoco hay nada ahorita ya hay algo ya había un sitio en el que también colabore que no me acuerdo como se llamaba creo que por ahí también tengo las impresiones de ese sitio web que lo hacía yo con un sueco Michael bueno Michael no sé qué diablos y como que cambiamos un poco de información por ahí acerca de estas bandas oscuras estamos hablando también por ahí del año 99 más o menos entonces yo le mandaba escaneos de las portadas o de algún artículo que llegaba a encontrar se lo mandaba y él hacía lo mismo y como que construimos ahí un poquito ese sitio una base de datos que después ya se dejó de hacer porque ese ese sitio estaba en un servidor gratis que lo daba este Geocities ese 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 proveedor era limitado pero era gratis a final de cuentas y el sitio no era muy grande a final de cuentas si sirvió ya se cerró Geocities y ya ya todo eso esa información también me sirvió a mí para hacer el libro yo tengo una pregunta antes de que prosigamos con el libro y es ya van dos ocasiones que usted menciona que en su tesis o posgrado o algo así iba relacionada a la temática de la música y eso entonces me crea la curiosidad que estudió lo que estudió está relacionado de alguna manera con el escribir yo soy de comunicación social ok y en y en es una carrera muy vasta esa puedes trabajar en cine en radio televisión como profesor como teórico este como periodista entonces tengo formación en en todo eso mi especialidad fue en en visuales en hacer videos y cine y todo eso de porno pero ¿cómo? de porno ¿de qué? de porno ah bueno también se puede de hecho me debe dedicar a eso eso sí deja para vivir ahí hay más dinero ahí sí hay dinero para que vean ahí sí hay dinero sí porque la pregunta la hacía por dos cosas uno porque me imaginé que alguna relación había con eso que pronto me diera cierto tipo de información porque escribir un libro no es fácil y y cuando usted va a escribir un libro tienen sobre todo un libro de este tipo que es de investigación hay una metodología que toca establecer y la lo que me gustaría saber es cuál fue la metodología que se estableció para el libro creo que ya se esbozó un poco cuando comenzamos a hablar del libro pero me parece muy interesante cuando usted concibe el libro cuál es la metodología y poder definir ok esto van a ser los parámetros de mi investigación y así es que la voy a fracturar en diferentes capítulos y demás para llegar a crear el todo que quiero generar y me parece algo muy muy interesante poder saber cuál fue la metodología detrás de eso pues no una metodología como tal no hay no la seguí sí tengo esa formación o criterios porque sí tengo esa formación porque en la universidad a fuerza tenía que tenía que hacer mucha investigación yo definitivamente cada este trimestre que cruzaba era entregar investigaciones ¿no? entonces sí tengo esa formación y tengo todo la el know-how de cómo hacerlo pero como dije hace rato los libros están basados en los fanzines y los fanzines están más basados en en este en el amor a la música que en una cuestión teórica una cuestión formal ¿no? entonces es por eso que traté de hacer lo que hacía con los fanzines dejarme llevar como llevar me llevara un poco la información y como me llevara un poco la forma en que se estaba recopilando todo y como se estaba estructurando y obviamente también hacerlo en una secuencia lógica ¿no? que tuviera coherencia porque si vas a escribir algo totalmente desarticulado pues no sirve de nada ¿no? es básicamente cerrar en el cometido ¿no? que es dar a conocer algo en específico en este caso los antecedentes del black metal ¿no? entonces lo único que sí tenía claro era de que tenía que ser un libro que explora la raíz de la parte oscura de la música en este caso el black metal porque los libros que existían y que yo había consultado en ese momento ninguno de esos hablaba a profundidad del tema ¿no? entonces dije bueno pues es que cómo es posible que se hable del tema pero no se vaya a la raíz o sea salen con que Noruega ¿no? sí pues Noruega todo lo que aconteció y la importancia que tuvo estaba muy bien pero antes de Noruega ya había muchísimo más ¿no? esa fue una digamos que de cierta forma fue también una pérdida de toque el darme cuenta de que la gente estaba tomando como la génesis del black metal en la Noruega cuando en realidad los noruegos fueron los que llegaron hasta el final de todo ya había black metal en Latinoamérica ya había black metal en Japón en todos lados y en Hungría digo en Noruega pues sí pues Mayhem que según ellos tocaban black metal este con el Death Crush pero bueno en mi opinión no eso no es eso no es black metal pero bueno eso ya es cuestión de opiniones ¿no? entonces la idea era hacer una le acabas de partir el corazón a mucha gente pues es que la verdad la verdad incómoda mucho ¿no? pero lamentablemente que buena frase hay algo que me gustaría acotar ahí y que me parece curioso y es ahorita que estaba hablando de todo esto y que habla de los antecedentes al inicio de la conversación de Dios lo mencionó por ejemplo el blues sé de primera mano que para muchos músicos de black metal el blues sobre todo ciertas ciertos artistas y ciertas etapas del blues fueron muy influenciales ya es bien sabido que en el rock el blues es una influencia gigante pero es curioso que para muchos músicos de black metal particularmente Robert Johnson fue una gran influencia no sé si algo si eso fue algo con lo que usted se encontró particularmente el famoso Crossroads Blutes de Robert Johnson y toda la mitología que surgió alrededor de eso sí sí lo menciono a Robert Johnson y a Screaming Jay y tampoco o sea no es obviamente que toquen black metal ¿no? pero pues sí tienes como que acabas de decirle esa mitología esa mística alrededor de que ay pues el Robert Johnson se encontró al diablo en un crucero y le afinó la guitarra y le dijo cómo tocar bueno pues eso tiene un poco que ver ¿no? la mística que tiene que ver también Robert Johnson pues fue una influencia también para Tony Yomi de Black Sabbath ¿no? el padre del riff entonces es obvio que tenía que mencionarse ¿no? no porque Robert Johnson fuera satánico no porque Robert Johnson tocara heavy metal pero es un antecedente es que la gente como dije al principio que Jesús leyó el título la gente no leyó el subtítulo o sea nada más leyó black metal pero no leyó el subtítulo entonces por eso hay gente que me pregunta ¿pero por qué metes a Candlemas y metes a Mayhem y metes a Robert Johnson? pues porque si lees el libro te vas a enterar ¿por qué los meto? lleva esa secuencia lógica de acontecimientos que va que va desde la música digamos folk que mencioné medieval hasta el año 94 que en mi opinión fue donde ya hasta ahí llegó el black metal en su etapa creativa ¿no? ya de ahí en adelante yo ya no me metí porque en primer lugar ni me interesa ni me gusta ni tengo discos ni nada ¿no? llego hasta el 94 porque es la etapa que me tocó que quise tocar porque también si iba a ser un libro interminable si seguía más adelante pues ¿no? siguen saliendo bandas de black metal al día de hoy y la idea no era esa era cubrir los antecedentes hasta cierto lapso de tiempo y ya este a lo mejor hay alguien que vaya a escribir del 94 en adelante y que seguramente si los ya lo lo estarán haciendo pero eso ya no me tocó a mí ¿no? yo dejo ese libro así y ya que la otra persona pues retome lo que yo dejé posiblemente ¿no? obviamente pues hay gente que no va a ser en lo absoluto de acuerdo en lo que yo escribí sé de gente que no está de acuerdo en lo que escribí pero I'm sorry o sea si ustedes no saben de cuestión histórica bueno pues es otra cosa si creen que el black metal nació en Noruega pues están totalmente errados no saben lo que es la historia de la música y no saben la historia de la música que dicen que les gusta ¿no? porque de hecho la explosión de black metal en Noruega es una es una de las tantas explosiones del black metal no es y fue sobre de todo no es la génesis del black metal exacto y sobre todo fue así no le gusta mucha gente lo que llevó el black metal a ser mainstream si no hubiera pasado lo que pasó en Noruega el black metal nunca hubiera sido un tema popular entonces el black metal sería cuando mucho con la popularidad que tiene el doom así sería exacto tal cual lo que menciona José Luis sobre el título y el subtítulo del libro es el mundo en el que vivimos ¿no? todo es llevar una primera impresión todo es fast el equivalente casi que a las cosas culturales es fast food es comida rápida es una cosa que sea rapidito por eso ven solo el título pero bueno yo tengo una pregunta que conecta con lo que Andrés acaba de consultar un poco personal José Luis y es ¿de dónde viene esta inclinación y esta en el fondo yo sé que es una como fascinación por lo que se menciona y lo acabas de decir vos música oscura la música del diablo la oscuridad en la música en el arte ¿de dónde viene? o sea creo que es bueno conocer también el antecedente del escritor del libro o sea ¿de dónde viene? desde mi desde mi desde mi persona personalmente o sea ¿cómo empezó? ¿en qué momento te sentiste? nada pues fácil porque soy mexicano todo mexicano tiene ese lado siniestro que muchas veces reprime y que no le gusta sacar ¿no? el mexicano por herencia genética y por tradición y lo que tú quieras y mandes tiene esa proclividad a la parte oscura de todo ¿no? tú vas a ver al mexicano súper alegre guapachoso súper amiguero muy afable pero también tiene el lado contrario su antítesis en sí mismo ¿no? que es esa parte siniestra que nos viene desde los tiempos prehispánicos ¿no? esa parte en la que ya desde entonces en en las culturas precolombinas ya había esa ese culto a la muerte ese culto a lo a lo oscuro a lo siniestro ¿no? que muchas veces se ahoga por la tradición cultural católica que también heredamos de los europeos por supuesto ¿no? que también tiene su parte siniestra claro está ¿no? entonces este digo yo fui educado católico obviamente pues ya después a los pocos años ya me sacudí de eso pero quedan un poco de restrigios ahí remanentes en el en la personalidad y en la mente en la psique de cada persona de esa parte un poco incluso hasta podría decir yo eh supersticiosa ¿no? de que tenemos y que te digo que es una parte creo yo muy notable en la personalidad del mexicano ¿no? entonces el mexicano siempre se ha visto muy proclive a todo lo que es también la parte terrorífica ¿no? el horror que es una parte también de las de la parte oscura de 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 todo entonces eh yo desde pequeño siempre fui fascinado por las religiones ¿no? no nada más la religión cristiana sino he leído de todo tipo de religiones incluido la la religión y la filosofía satánica y esotérica y oculta y todo eso sin embargo yo no soy practicante ¿no? o sea yo soy un agnóstico confeso pero no practico ninguna religión entonces eso se una a que pues el chico pues compraba cómics de terror que se hacían aquí en México veía películas en la televisión de las la compañía Universal de la Hammer inglesa las mexicanas que se hicieron en los años 30 en los años 40 50 60 del siglo pasado entonces pues todo eso va este alimentando pues a un muchacho de 7 años 8 años ¿no? y luego pues te encuentras a Black Sabbath con esa portada del primer álbum y la primera canción Black Sabbath que empieza con truenos y lluvia y con ese riff tan siniestro bueno pues eso te marca de 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 ya de raíz ¿no? entonces si uno ya venía torcido pues eso te termina de torcer y te va incrementando el el gusto por esta parte oscura sin embargo pues tampoco no me clavo ¿no? o sea yo no soy como dije hace rato no soy una persona religiosa no practico ninguna ningún culto no no profeso ninguna religión y yo escucho Black Metal pero como también escucho White Metal y escucho Glam y escucho Trash y escucho Grindcore y escucho Música Clásica y escucho un montón de cosas pero si tengo algunas cosas muy definidas ¿no? entonces la parte oscura siempre me ha llamado la atención ¿no? eso era una consecuencia lógica de de ese bagaje de niño que iba a encontrar esta música ¿no? y felizmente pues la encontré a la primera no tuve que buscar demasiado Amir me surge una pregunta y es ahorita cuando estamos hablando de los antecedentes José Luis hacía referencia única y exclusivamente a antecedentes musicales no he tenido desafortunadamente no he tenido la oportunidad de leer el libro entonces no sé no sé exactamente los detalles del libro como tal entonces me pregunto si de pronto también se se tomó a la tarea de explorar antecedentes ideológicos también no no tanto porque justamente eso es una de las cosas que quería evitar ¿no? ¿por qué? porque hay tantos satanismos y ocultismos y esoterismos como hay de cristianismos ¿no? entonces la parte digamos filosófica teológica la parte este religiosa no la toco a fondo ni la critico ni la alabo ni ni nada me centré más en la parte musical justamente porque en mi opinión lo fundamental es la música ¿no? otra cosa es que si yo siguiera el mensaje del black metal este a viejuntillas como algunas personas sí lo hacen a lo mejor si hubiera profundizado más en ese aspecto hay libros acerca de de ese tema hay libros incluso sociológicos hay libros teológicos que hablan acerca de la parte religiosa de la música los consulté también someramente pero no no quise meterme en esa en esa parte yo quería tratar más el tema histórico no el tema sociológico no el tema religioso no el tema de creencias o no creencias porque al final de cuentas como acabo de decir hay tantos satanismos como hay de cristianismo ¿no? entonces lo que entiende un sueco por satanismo es muy diferente a lo que entiende un mexicano por satanismo o un japonés o un gringo pues cada cada persona entiende el black metal y la música y la religión y todo en la vida de una manera personal pues por eso somos personas somos individuos entonces entrar a ese tema hubiera requerido una investigación diferente ahí sí hubiera sido una investigación más de un punto de vista etno religioso incluso o antropológico y religioso o teológico en la cual pues yo no no soy competente porque no soy antropólogo por ejemplo tampoco soy teólogo no soy estudioso de religiones como para descubrirme ese tema sin embargo sí me sentí capaz y competente para hacer un seguimiento histórico más no un seguimiento este o un una temática basada en el mensaje porque al final de cuentas también lo peor del caso es que el black metal resulta que tiene un montón de mensajes diferentes no a qué me refiero a que por ejemplo los noruegos dicen que tocan black metal y hablan acerca de los bosquecitos llenos de escarcha y este y el ecosistema escandinavo y eso le llaman black metal cuando el black metal en mi opinión era hablar acerca del lado oscuro de la naturaleza humana una cosa a la que estoy totalmente de acuerdo con usted es que por ejemplo el zapanismo es bastante individual e incluso entre satanistas no se encuentra como una un concepto unificado cada quien es es parte de la libertad del satanismo como tal pero basado en los comentarios que le he escuchado me da la impresión de que tiene una asociación muy fuerte no sé si me equivoco pero lo que percibo es que usted relaciona black metal necesariamente con con el satanismo lo cual me lleva a cuando la explosión del black metal a finales de ochentas comienzos de noventas era era casi que indispensable dentro de la definición del black metal el satanismo pero yo soy de los que cree que el black metal es se llama black es por algo es negro es la exploración de lo más negro y lo más oscuro de nuestra individualidad que a veces puede estar relacionado con satanismo a veces no y y por eso puede llevar a otras cosas entonces ¿cómo definiríamos nosotros black metal? porque es una cuestión que era muy sencilla en ese entonces el black metal suena así y el black metal habla de esto hoy día es otro es otro cuento totalmente diferente y creo que es de lo que se han aprovechado los hipsters para ir y bastardizar al género entonces me gustaría mucho saber su opinión al respecto no pues es simple hay un montón de black metal ¿no? el black metal es tanto Venom como es Dark Tron como es Watain como es Sinoad como es Murdered Ride ¿no? cada quien como dije hace rato cada quien interpreta la vida la música la religión y todo en nuestra realidad desde su punto de vista subjetivo o sea personal entonces Cronos entendía el satanismo de esa manera que a lo mejor es muy diferente como lo entienden los cuentes de Watain o los de Shooter o los de quien quieras ¿no? entonces yo podría resumir el asunto en eso tan simple ¿no? que no hay un solo black metal no hay una definición ortodoxa del black metal hay gente que la pueda tener por supuesto ¿no? pero tanto es black metal venom como black metal mayhem como es black metal blasfemy como es black metal sexist banda ¿no? la única diferencia es que lo tocan lo interpretan de manera diferente ¿no? ahora también hay que tomar en cuenta el factor tiempo el tiempo en el que esos discos fueron grabados cronológico sí y las circunstancias en las que se crearon esos discos también permea esas obras ¿no? entonces no es lo mismo el black metal que se hace en el año 2020 que el que se hacía en 1981 ¿por qué? porque la situación ha cambiado mucho pero por ejemplo ahorita que mencionaba Venom ¿no cree que si Venom no hubiera lanzado un disco que se llamase black metal Venom no hubiera seguido siendo categorizado simplemente como una banda de new wave of british heavy metal con unas inclinaciones satanistas en sus líricas que de hecho ya está bien establecido que lo hicieron más por shock value que por convicción bueno es que ahí está un error de raíz porque Venom nunca fue new wave of british heavy metal de hecho ellos eran la antítesis de new wave of british heavy metal eso lo decían ellos ¿no? yo no quiero ser como saxón yo no quiero ser como death leopard yo no quiero ser como ni madre yo quiero ser así ¿no? tocar black metal ¿no? que fue como pues la manera yo creo que fue la única manera en que se que encontraron bueno el nombre más apropiado que pudiera encontrarse para bautizar su música ¿no? pudieron haber dicho metal extremo o sea por ejemplo para mí el heavy la música es heavy metal la única diferencia es como la tocas ¿no? si la tocas más rápido la tocas más lento la tocas más truendoso más melódico para mí es heavy metal todo la diferencia ya se hizo después por mucho por cuestiones comerciales también o por cuestión a lo mejor de como guiar al al comprador porque si tú llegas a una tienda y preguntas oye ¿qué tocaste metal? pues no no decía mucho si ya decías ah es que toca trash o toca speed o toca black pues ya sabías más o menos de qué se trataba el asunto pero para mí a lo mejor pudiera ser que se podía dividir el metal en dos cosas el metal la mejor tradicional y el metal extremo así de así de simple ¿no? entonces bueno Venom pues crea la parafernalia crea la iconografía crea los textos crea incluso a lo mejor este decirte de manera el sonido pero estamos hablando de hace 41 años ¿no? como dije hace rato pues el mundo era muy diferente el mass media era diferente la gente era diferente no había internet no había este la las facilidades que tenemos ahora para enterarnos de las cosas y lo único que eso bueno fue hacer más extremo porque ya venían haciendo otras bandas es que no y extremos si eran yo recuerdo viendo los shows de Venom de ese entonces era una cosa que daba miedo era terrorífica es que a mí por ejemplo a ver ahí hay lo que menciona José Luis de Venom a mí me da me da como risa a veces me da otra cosa cuando escucho esas opiniones de Venom no es que el satanismo de Venom era shock era shock shock rock era pero eso no le quita mérito de lo que hicieron para allá voy es que si no hubiera sido si no a ver Venom es una de las bandas que para mí sienta toda la base del metal extremo dead metal black metal de ahí para allá todo lo grindcore o sea es tan importante que que las portadas las letras por primitivas y a veces tontas que fueran eran sumamente abiertas era a ver Venom tiene una canción que se llama Sons of Satan Sons of Satan y de ahí para allá entonces la la influencia de 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 Venom como como banda para mí es inmensa y es innegable la música o sea en ese en ese sentido creo que que está muy por encima de bandas que vinieron después ahí me creo yo creo que que fueron visionarios totalmente o fueron tan rebeldones o no sé cómo poder definir de esta sola palabra que hicieron algo que no se hacía no no lo hacían otro no lo hacían los punks correcto y ojo y ojo que 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 Venom que Venom está en esa misma en esa misma como como tipo de banda de Celtic Frost de no repetirse ¿no? Welcome to Hell Black Metal ok es como es como la continuación pero no es igual Edward with Satan una canción que dure que ocupaba la uno una cara del disco era otra cosa poses es otra cosa de hecho poses creo que puede ser el disco más atípico de Venom súper atípico entonces como trío con las líneas original es atípico perdón no no lo escuché que con la alineación clásica pues sí es un disco atípico ¿no? porque después hizo cosas más atípicas todavía pues sí claro no estamos hablando del Venom clásico ¿no? y entonces ahí fue y fue una de las de las bueno yo los en un festival los vi el Venom de ahora y fue total desastre pero esa es otra historia me quería volver un poco cuando José Luis mencionó los cómics de terror mexicanos que algunos llegaron a Colombia y que sí también son yo siempre los sentí también como una influencia para mí y también al cine de terror mexicano porque José Luis estuvo también involucrado en un fanzine de cine de cine de terror ahora lo he dejado por ahí no sé qué se me hizo pero pero está todo como conectado ¿no? y me llama la atención cuando José Luis menciona que llegó en el Black Metal hasta el 94 como que ahí dejó de comprar discos y de eso ¿pasó lo mismo con el cine y con otro tipo de cosas? bueno con el cine fue peor todavía para antes cuando llegamos a los 90 pues fue me cansé de ver este slashers me cansé de ver asesinos seriales de hecho nunca fue lo mío ¿no? o sea un asesino serial ¿qué le veo a esas güeyes? son una bola de psicópatas unos locos o sea un loco de esa índole no tiene ninguna importancia para mí ¿no? yo soy de la generación gótica de la Universal de la Hammer de las decisiones este de cine blanco y negro y del cine de los 60 de los 70 ¿no? ya los splatters lo gringo la sangre las tripas y todo eso no nunca fue realmente de mi de mi interés al día de hoy ¿no? hay hay películas como por ejemplo este no sé ver en estrés o como le puse mal a otra ver en estrés y donde sale Freddy Krueger este o sea ella sin fin Nightmare on El y Elm Street y el Nightmare on Elm Street algo así son películas que yo me quedé dormido de veras me aburrieron tremendamente ¿no? entonces de ese tenor digamos que si soy más clásico ¿no? en el cine en la literatura incluso ¿no? y con la música pues también de cierta manera pues ya ahorita ya se puede considerar que soy más clásico porque llegas al 94 ¿no? hay gente que de mi edad y que tiene esos gustos similares siguen escuchando las bandas nuevas de black metal que van saliendo ¿no? yo ya me quedé hasta el 94 porque ya me aburrió o sea estar escuchando bandas que eran clones y se repetían y que aparte para que hable de fastidiar pues ya cualquier chamaco los puede comprar en el supermercado ¿no? esos discos de Mayhem y esos discos de Emperor y esos discos de Immortal ya puedes ir a cualquier supermercado y lo puedes comprar ¿no? le puedes decir a tu mamá que te compara ese disco y te lo compraba ¿no? cuando a nosotros pues nos costó muchísimo trabajo poder comprar a lo mejor un disco o bueno ni siquiera comprarlo con lo que estamos diciendo hace rato ¿no? con el tape trading este costaba trabajo ahora pues era pues es fácil ¿no? es está a la mano es lo inmediato ¿no? eso es es de cierta manera es es muy muy poco personalizado es muy desechable y es plástico pero creo que ahorita lo que mencionaba qué pena Chucho lo que mencionaba José Luis ahorita con respecto a las películas de terror y demás eh tengo una percepción de las películas que a mí me gustan las que realmente considero terroríficas y es que juegan más con la psicología que con la imagen como tal o sea la imagen está diseñada de una forma que juega con con su mente y y y y le permite uno imaginar y ese permitirle imaginar le permite asustarse y creo que va mucho de la mano con lo que era la magia de del metal en en sus inicios porque era también eh y sobre todo con el black metal a pesar de que era tan frontal también permitía cierto espacio para la imaginación y para uno crear sus propias sus propias películas alrededor de eso y de ahí la magia y y y el culto que se ha creado alrededor de muchas bandas por ejemplo como Ilgern o que incluso va más mucho más allá del éxito mediático que lograron tener las bandas de las que se ha hablado hasta el cansancio desde el black metal noruego y demás o de otras latitudes y por ejemplo por a mí la magia que tiene ese demo de black crucifixion porque es esa esa cuestión de crear atmósferas y ese tipo de cosas ¿no? entonces por ejemplo por referirnos al cine por ejemplo para mí películas que son inolvidables son el bebé Rosemary la profecía el exorcista obviamente y creo que guardan cierta como relación esas dos corrientes por esa característica no sé ustedes ¿qué opinan? pues una de las cosas que yo creo que tiene la música como característica que comparte con otras artes es incitar a la a la persona que que escucha o que ve una película o que ve o escucha un disco o lee un libro a justamente hacer eso a activar la mente activar este incluso sus sus fantasías y incluso pues ¿por qué no? puede llegar al grado de satisfacer esas fantasías ¿no? por ejemplo pues vamos a lo mismo un chamaco de 14 años escuchando a Venom o satisface a sus fantasías de muchos índoles rebeldes antisociales este de incluso hasta un ego que empieza a hacerse este o se empieza a formar también tiene mucho que ver en qué edad te escucha uno o ve uno o lee uno las cosas ¿no? no es lo mismo que ahorita yo escuché black metal cuando Javier lo había escuchado a los 50 años que escucharon a los 13 ¿no? el impacto pues es diferente pero en mi opinión el black metal lo que hace es estimular la inteligencia de la persona no de todos evidentemente hay gente que no da una pobrecito está muy jodido que conozco casos acá también hay muchos sí no y en Noruega y en todos lados entonces en mi opinión el black metal y el mensaje que me da el black metal es ser mejor ¿no? en lo que sea en tu en tu forma de ser en tu casa en tu trabajo con tus amigos no ser un güey que va a quemar iglesias yo voy a ser ahí yo voy a ser ahí pero jugando pero jugando el diablo el diablo ok hágale chucho creo que vamos a que estamos pensando en lo mismo entonces una música que habla del lado oscuro del ser humano de religiones antiguas puede ser algo positivo para quien la escucha y se puede transformar en algo positivo para las acciones del que escucha black metal claro sí creo que sí es como decía hace rato satanismo hay de todo tipo hay del satanista ortodoxo que sacrifica niños y hace orgías y aquelarres y sábats y lo que tú quieras o el satanista moderno que es filósofo y que te habla de Schopenhauer y que te habla de Nietzsche no es hipster estamos hablando de hipster estamos hablando de hipster lo de las orillas lo de las orillas estaba mejor ahí sí chuchito depende de tus adentros entonces cada quien va a entender el black metal de manera propia y personal cuando yo cuando dije que quería jugar a jugar al diablo es en general remitiéndome sobre todo a lo que se hablaba en ese entonces cuando yo me adentro underground y comencé a habitar en el mundo de los fanzines y demás no solamente el black metal pero en general no era eso lo que el metal predicaba que esto nos hace mejores personas y segundo punto es que creo que a veces estoy totalmente de acuerdo que independientemente de lo que uno crea de lo que uno siga en su vida me tiene que servir como elemento para ser la mejor persona y eso yo lo encontré en el metal en general el metal a mí creo que me contribuye a ser mejor persona a pesar de que me considero una mierda de persona pero por lo menos trato de ser mejor persona cada día a veces fallo miserablemente pero no trato no paro de intentar pero creo que mucha gente te aljiversó eso y lo terminó convirtiendo en el elitismo tan característico del black metal donde entonces no solamente trato de ser mejor persona sino que ya por inherencia por escuchar el metal soy mejor persona que usted entonces es cuando hablamos que yo soy un lord y entonces y usted es una mierda porque usted no no y no sé eso al final no es nada más exclusivo del black metal eso existe en todo en el ámbito académico en la calle en la política en todos lados este pero el elitismo pero el elitismo ha sido algo muy predominante en el black metal si porque es parte también de la de la teosofía satánica no si nos remitimos a la parte de la avellana este la iglesia de satán de san francisco bueno se habla mucho del individualismo no que viene también de los filósofos alemanes entonces pues vi tiene esa parte es una parte del black metal no como los hay como dije hace rato pues los ortodoxos que sacrifican niños y que chucho es parte de aquí que es como adherente a esas filosofías de las orgías y los sabbats y todo eso al sacrificar enanos hasta las orgías sacrificar niños no me interesa pero al sacrificar enanos de pronto todas las veces que me he masturbado se sacrifican un poco de niños pero 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 no exacto bueno ahí si ya depende de cada quien entonces digo hay gente que que toma el metal como un pasatiempo y sin ninguna profundidad está bien hay gente que lo toma muy en serio y que vive y respira y actúa de la manera más ortodoxa que que le puede dar su ser pues también está bien yo lo que creo es que cada quien debe de ser honesto consigo mismo y si tú quieres tomar el metal como algo pasajero en tu vida pues también está bien si quieres tomarlo como tu filosofía de vida pues también está bien está perfecto siempre y cuando no se afecte a otras personas pues todo está permitido y si no te afecta a ti mismo pues también está mejor bueno la última es que estamos hablando sobre sobre el libro del lag metal desafortunadamente nos tocó cortar abruptamente la charla no tenemos ni siquiera oportunidad de despedirnos y pues aquí estamos de vuelta para finiquitar el el cuento del libro black metal entonces Chucho ahorita que estamos hablando fuera antes de comenzar a grabar estaba mencionando dos capítulos que es importante mencionar entonces pues Chucho tiene la palabra bueno pues no primero buenas noches yo igual quiero saludar a a José Luis saludarlo a usted a la gente que que acompaña lo vacío estar vivo con estas conversaciones inocuas y si sin ninguna importancia y y también pues como que nos vamos a tomar no yo estoy tomando aquellos cuya vida es tan miserable que no tienen nada mejor que hacer como la nuestra estoy tomando una una cerveza salud para todos y tengo por acá un poquito esta parte se demoró en en subir porque nos demoramos en hacerla por diferentes inconvenientes y recién la habíamos hacer yo había comprado este delicioso licor de México pero pues ya no queda mucho seguramente no así pinche pedo aquí estamos otra vez con con José Luis y ya entrando en materia lo que mencionaba Andrés básicamente yo creo que hablamos del libro que se llama que menciona los antecedentes en el en el rock para el black metal y hay un capítulo que es el que en el libro se llama la tercera la tercera ola del black metal 1988 1991 que es donde hay una cantidad de bandas que creo que pues ya fuimos de alguna manera más cercanos porque fueron bandas con las que tuvimos contacto porque ahí estaba el underground para la gente de nuestra edad en pleno movimiento las cartas los cassettes el tape trader o sea y pues ahí están Mayhem Mortuary Drape todo lo que había se había gestado con Bathory con Venom entonces esta parte José Luis fue fue un poco más en ese sentido como el underground que tuviste tú de una mucho más cercano y en contacto con bandas de esta generación bueno en realidad siempre he estado cercano al subterráneo siempre siempre desde yo he conseguido el subterráneo desde que ya empecé a familiarizarme con bandas como Venom como Hellhammer Battle y todo eso yo creo que ya ya estaba yo metido en el subterráneo pero bueno como ahorita lo mencionas la tercera ola del Black Metal como yo le llamo que es ya a partir por ahí del 88 más o menos 87 88 a lo mejor la notamos más tangible porque ya teníamos contacto más directo todavía con las bandas con sellos con fanzines con otros otras personas que tenían gustos similares entonces este de cierta manera la 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 noto más también personal por ese hecho de que las bandas pues tenían contacto más directo con con nosotros los los fans los los miserables mortales que escuchábamos su música y que a final de cuentas la consumíamos ese tercer capítulo lo llame yo la tercera ola del Black Metal aunque todo el mundo la llama la segunda la tercera porque la primera son los ingleses que llegaron con sus bandas oscuras y satánicas está Venom y está Club and Hoo Demon Pagan Altar Witch Find Witch Find The General este Hell esas bandas pues para mí es la primera ola del Black Metal porque son bandas que surgieron entre el 79 y el 81 más o menos por ahí Demon este es una banda que se formó en el 79 al igual que Venom Club and Hoo por ahí también va Pagan Altar y después vinieron las otras bandas oscuras satánicas que también las considero Black Metal como Bruce Bathory Mercy Pulpate incluso que no es tan extremo pero que sí tuvo que ver ahí con su parte este en el Black Metal las bandas alemanas Destruction Sodom este incluso Onslaught con su famoso disco Power From Hell un grupo totalmente o bueno el disco totalmente inclinado a lo satánico o lo oscuro como quieran llamarle es muy general es muy difícil hablar de un solo este concepto de oscuridad y de satanismo y de todas esas cosas porque pues no hay tampoco un criterio unificado es como el cristianismo hay miles de partiendas del cristianismo bueno pues acá también el satanismo tiene lo mismo entonces bueno la segunda ola en mi opinión viene siendo pues Bathory Hellhammer este aunque Hellhammer y Celtic Frost nunca se consideraron ellos mismos Black Metal pero si tuvieron mucho que ver en el desarrollo del estilo no este y otras bandas del Orbe como ya mencionando Oslo de Canadá pues está Sacrifice también Slayer por supuesto en sus dos discos completamente oscuros satánicos no y bueno también por ahí ya asomaban la nariz los grupos brasileños ahí andaba ya Vulcano haciendo ruido también estaba por ahí los chilenos los colombianos también empezaban a hacer escándalo los mexicanos también empezaban a hacer ya sus este sus primeras grabaciones oscuras pero pues ya son bandas que si ya están más eh posteriores a la primera mitad a la segunda mitad del de los ochentos 86 87 por ahí ya empieza a haber un despegue aunque bueno pues el Death Metal empezó a tener mayor desarrollo que el Black Metal el Black Metal es un poco posterior pero eh el Death Metal y el Black Metal se fueron desarrollando casi casi a la par el Death Metal igual tuvo la suerte de que este tuvo más éxito comercial que y más rápido que el Black Metal ¿por qué? pues porque también fue emparentado mucho con el Grindcore el Grindcore también en ese tiempo pues era bastante popular ¿no? cuando surgió Naples Death Extreme Noise Terror Doom Electro Hippies toda la la ola inglesa de Grind Carcass mismo este eran bandas que se mezclaban también con el Death Metal incluso que hasta llegaron a mezclarse también un poco con el Black Metal entonces Grind y Death Metal pues ahí van también a la par se desarrollaron tuvieron su época de esplendor y ya cuando estaban empezando a tener recadencia bueno pues llegué al Black Metal a este pues a a regir los destinos del subterráneo metálico a fines de los 80 y principios de los 90 ¿no? De pronto de toda esa segunda ola que se menciona de todo este grupo de bandas que mencionó Possessed creo que también cabe dentro de eso aunque siempre ha habido como ese dilema entre Possessed y Death de realmente quienes comenzaron el Death Metal y yo soy de los partidores de que Possessed merece esa 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 medalla más que pero bueno pero Possessed también formó como parte de eso ahora partiendo de esos parámetros básicamente ¿en qué se basa usted para establecer estos estas etapas del Black Metal como usted mismo lo dice para la gran mayoría la gente la segunda ola de Black Metal es considerada la onda noruega y demás ¿en qué se basa usted para establecer estas olas? Pues siempre es una cuestión cronológica de los grupos y de las grabaciones que fueron surgiendo en ese tiempo por ejemplo de las primeras bandas que en mi opinión son de la tercera ola pues está Mortuary Drive ¿no? una banda que por ahí del 86 ya estaba formada y que empezó a tener cierto desarrollo algo lento pero firme después por ahí andaban ya también los griegos ya andaban también ahí los húngaros con grupos como Tormentor ¿no? estaba esa banda Angel Reaper también de Hungría ya los checos también ya andaban haciendo ruido y obviamente pues los brasileños ya estaban ahí escandalizando buenas conciencias por ahí de 86 87 que fueron los primeros discos de Vulcano Sepultura Sarcófago también Mutilator se puede mencionar en esa en esa oleada y como mencioné hace rato por los sudamericanos ¿no? entonces bueno yo digo que la tercera orla del black metal empieza por ahí del 86 87 porque pues es cuando los grupos empiezan a formar y empiezan a hacer sus primeras grabaciones ¿no? también Samael por ahí más o menos se anda formando este incluso los grupos el de Japón ¿no? Saba también por ahí ya estaba haciendo sus primeras grabaciones entonces la primera ola para mí de los principios de los 80 Venom las bandas inglesas pues después vinieron los el resto ¿no? los Battery los ya mencionados Hall Hammers Slayer Slayer se consideraba black metal ellos mismos incluso hay discos firmados por ellos que mencionan ahí que ellos eran black metal ¿no? después bueno le cambiaron como muchos grupos ya no quisieron llamarse black metal pero sí tenían ese perfil satánico oscuro que es el sello del black metal y estos grupos empezaron a surgir por el 82 83 84 se fueron desarrollando ya después después del 87 ellos empezaron a a desligarse un poco de la cuestión oscura empezaron a buscar nuevos horizontes Slayer se metió a hablar de asesinos seriales de la guerra incluso hasta cuestiones sociales Bartlett se metió a lo épico Celtic Cross empezó a experimentar con cosas operísticas con avant-garde con cosas raras como hip-hop y cosas así este entonces pues los que toman la estafeta pues son las nuevas bandas europeas y americanas que surgieron en ese tiempo que son a fin de cuentas influenciados por esas bandas tempraneras inglesas y europeas y estadounidenses que surgieron en la primera mitad de los 80 y bueno pues ahí están las grabaciones están las las biografías de las bandas para saber en qué fechas se fundaron y en qué fechas grabaron esas primeros demos incluso esos primeros ensayos y bueno sabemos que Tamael fue también de los primeros con su famoso demo de Infernal Storm si mal no recuerdo que se llamaba ese demo creo que es del 88 si mal no recuerdo no Evil Prophecies o ese es después ese es el demo es el primero el Infernal Storm of Evil y después ya viene el Medieval Prophecies que es el si de mudas José Luis hay una cosa que que es bien importante en el Black Metal y es la imagen de las bandas incluso creo que que eso siempre ha sido para mí una una cosa que me da a pensar porque a veces creo que muchas bandas su imagen ha sido más importante que su música entonces con los años además yo sé que tú eres un coleccionista de discos y espero que tengas por ahí ahora para mostrarnos algo qué imagen de banda se te ven a la cabeza cuando piensas en Black Metal o sea cuál es como la primera fotografía de banda que llega a tu cabeza cuando cuando ah Black Metal y de la misma manera cuál es posiblemente en tu concepto la imagen más bizarra o extrambótica que recuerdes de una banda de Black Metal pues lo clásico va a ser siempre Venom pues en mi caso porque es lo primero que conocí y veías las fotos de Venom en las revistas mexicanas en las revistas americanas bueno norteamericanas que llegaban aquí incluso las europeas como Clear Run y como Metal Process pues ves la imagen de ellos así totalmente impactante para el tiempo pues no había mucho antecedente al respecto los veías ahí trepados sobre una pila de cadáveres ahí emulando el armagedón ellos este tenían mucho mucho de visual ellos lo aceptan ayudó también bastante a darles publicidad y sí efectivamente la imagen pues tiene un peso importante en el Black Metal porque también le da personalidad le da una apariencia propia que la difiere pues de otros estilos como el Death Metal que pues esos cuates se visten como se les pega la gana básicamente el Trash pues igual se visten así como si vienen de la calle como si hubieran ido a jugar básquet o andar en patineta y se suben a tocar pues ese es su estilo el Speed Metal bueno pues es un poco más de mezclilla y un poco más andrajosos el Power Metal pues acá ya sabes perfumados bien bañados bien peinados todo eso entonces cada estilo y cada tipo de música pues tiene también su imagen así como la música mexicana los mariachis se visten de una manera bueno pues también en Europa pues los no sé los que tocan música tradicional rusa se visten de una manera por los que tocan música tradicional china también se visten de alguna manera pues igual en el metal se viste el metalero se viste pues más o menos en un estándar y el Black Metal pues no es la excepción y te digo pues ahí están las primeras imágenes de Beno fueron las que causan impacto luego ves a a Batro y al Cortón ahí en su pentagrama con tu cráneo y si tienes 14 años te pega duro en la igual que las fotos de poses claro ves ahí al Jeff Becerra reclamándose una cruz en el pecho y chorreando sangre pues eso uno no queda ileso después de ver eso ¿no? mentalmente no quedas bien ya quedas jodido para el resto de tu vida y si quedas bien es porque no le entendiste tampoco el asunto ¿no? no te hizo un poquito no te importaba un poquito bueno ahogado al diablo con esto es que finales de 70 hasta probablemente finales de 80 comienzos de 90 a nivel mundial se vivía una cultura de shock válido ¿no? era generalizado no solamente en el metal sino nomás hay que ver por ahí los videos de Madonna como la que por ahí era una cultura de shock value ¿qué tan factible puede ser el hecho de que digamos si no existiera esa cultura de shock value estas bandas de esta primera y segunda ola hubieran llegado a tener de pronto ese tipo de imagen ¿no? porque recuerdo por muchas entrevistas empezando por Venom que es eso era shock value era la cuestión de impresionar la cuestión de revolcar susceptibilidades ¿no? entonces ¿qué tan factible podría ser el hecho de que toda esa imagen más que ser algo honesto en unos casos hubiera sido el producto de esa misma cultura de shock value que existía en esa década yo creo yo creo que sí es sí fue una cuestión muy muy propia de todos los grupos yo podría decir incluso que fue honesta porque ellos no tenían unos publicistas detrás que les digan oye viste de esta manera haz este gesto salgan con fuego y con pentagramas en sus fotos no no o sea el underground no se manejaba como se manejaba el mass media en los Estados Unidos como ahorita mencionas a Madonna por ejemplo con su video Like a Prayer que uy escandalizó a todo mundo pues digo a nosotros los que ya habíamos escuchado las barbaridades que decían los grupos de Black Metal nos vino guango eso eso les pegó a los papás de esa generación este de los 70 y que eran adolescentes de los 80 les pegó porque pues porque igual les pegó en los Estados Unidos en Europa no creo que con mucha melle y en México realmente eso tampoco lo hizo mayor problema y ese video se pasó en México creo que hay una presión censurada no soy muy seguro pero esos videos se pasaron aquí en México yo no vi que se hiciera ningún escándalo no sé en Colombia o América en otros países hubo mucho revuelo acerca de eso aquí no pero yo estoy seguro que eso por ejemplo en el caso de Madonna si fue una estrategia planeada de marketing para impactar eso ha sido Madonna también ella no canta nada de verdad no canta absolutamente nada ha sido un producto del mass media definitivamente ella no compone nada no canta nada si acaso a lo mejor baila no sé así que digamos muy guapa tampoco es pero ha sabido moverse y ha tenido yo creo que buena asesoría por parte del manager o de su cuerpo de managers y de asesores que la pues sí se ha ido llevando y creo que hasta la fecha sigue por ahí cantando no sé increíble que ya hemos terminado hablando de Madonna ah pero es que terminamos hablando de Madonna porque acuérdense que en los 80 era casi casi una de las de los iconos de las prohibiciones de de la de los este los grupos conservadores de Estados Unidos que eso fue lo que también le llamaba a Madonna mucho vuelo y mucha popularidad al igual que otros artistas como por ejemplo Prince también lo llevaban a prohibir y Prince sinceramente lo conocía mucho más músico que que Madonna este pues también agarró más más vuelo otros este creo que por ahí hasta alguien de 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 esos grupos juveniles de Estados Unidos también por ahí como que lo hicieron censurar pero pues era lo mismo o sea como creo que habíamos mencionado alguna vez que entre más prohibición hay pues más curiosidad hay por ver que por qué lo 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 prohíbes no si entonces pues un efecto boomerang que les pegó a los del como se llamaba la asociación PM PM ese pues fue el efecto boomerang no lo aventaron les regresó y les regresó peor no creo que todavía por ahí llegan a poner ese este rótulo de parental yo siempre he creído que que ese PMRC sé que ahí estaba metida la la esposa de Al Gore que fue vicepresidente de Estados Unidos siempre he creído que que eso lo financió alguien de una compañía de discos o de o de o de o de la industria de la industria musical de entretenimiento o sea fue la fue la mejor publicidad y el mejor medio para que las cosas vendieran que salir en la lista de lo de lo prohibido siempre siempre hará que sean que que ese artista sea sea deseado yo voy a cambiar un poquito el 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 tercio antes de que Chucho continúe póngale un pin porque hay una pregunta que quiero hacer y que no y creo que va va con lo que estamos hablando de esa segunda ola y y la tercera ola y es que bueno en la forma que usted escribe la primera segunda ola y ya la tercera ola que es lo que la mayoría de la gente considera la segunda ola eh se sabe hasta el cansancio pues obviamente lo que estaba sucediendo en en el resto del mundo menos en América Latina y creo que en el caso de América Latina eh pues es conocido el caso de Brasil y tal vez el caso de Colombia no cuando la gente está hablando de sarcófago cuando la de vulcano incluso me atrevo a decir hasta Dorsal Atlántica tal vez eh y en Colombia pues el el caso Parabello un reencarnación y todo lo que está sucediendo con blasfemia y demás pero del resto de América Latina poco o nada se sabe que nos puede de pronto usted eh complementar a eso y si no está mexicano más o menos que nos puede contar sobre la génesis del black metal en México hasta donde yo tengo entendido creo que tal vez eh Apsia tal vez son como de los primeros no sé eh bueno es que también depende de lo mismo ¿no? el dilema de y la paradoja que es el black metal y como lo dije en la vez anterior hay todo black metal como personas que lo escuchan ¿no? cada quien entiende el black metal de una manera muy personal y si por supuesto sigues algunos parámetros pero en mi opinión pues yo tengo una visión del black metal como que muy amplia y hay gente que la constiñe a su mínima expresión en Noruega ¿no? entonces eh por ejemplo hablando del génesis del black metal en América Latina eh no yo no creo que haya sido tan desconocido realmente en Europa si se conocía yo este cuando hacía intercambio de cintas a finales de los 80 a finales de los 90 eh había gente que que si tenía material de bandas extremas latinas ¿no? tanto de death metal como de black metal o incluso hardcore grind y a lo mejor trash también si había eh hay gente que conocía mucho a las bandas chilenas ¿no? pentagram death y el este las colombianas también por supuesto ¿no? las peruanas también ya si eran conocidas sin embargo pues no tenían tanto eh empuje o pegue porque pues generalmente eran bandas que no grababan discos ¿no? grababan cintas demos ensayos que sabemos que pues no son precisamente lo más eh apto para escuchar a una banda ¿no? hay veces que la caída de audio es muy mala ínfima y bueno fueco derecho grabando un disco bueno tienes un poco más de cuidado y tratas de grabar lo mejor más o menos posible ¿no? para los estándares latinoamericanos por supuesto entonces este en América Latina y más específicamente en México el Black Metal yo creo que pues nace desde o la primera banda mexicana que tocó Black Metal pues es Abaddon ¿no? esa banda se fundó por ahí de 1983 poco más o menos y aunque tocaban Heavy Metal o Speed Metal pero la onda era oscura ¿no? con voz de la chica además con voz de mujer exactamente que no era tampoco nada usual en ese tiempo entonces bueno pues están el clásico este demo que sacaron que ni ellos mismos saben cómo se llama ese demo creo que ni nombre tiene entonces muchas veces este la gente no los considera Black Metal porque no suenan pues a Venom o no suenan a Bathory o no suenan a Noruego o no suenan pero o sea tocaban tal satánico o sea Black Metal ¿no? a final de cuentas y la su show en vivo era bastante llamativo o sea Brenda salía ataviada de cuero estoperoles con el cabello así todo levantado con maquillaje ellos se maquillaban hay fotos de ellos en vivo yo los vi llegué a ver un par de veces en sus primeros años maquillados salían con velas salían con humo haciendo una cosa en escena interesante ellos tuvieron otras dos vocalistas mujeres que también siguieron esa esa onda de hacer un espectáculo en vivo estimular un poco como una misa negra y hacerlo muy muy satánico pues ¿no? entonces en mi opinión pues esa es la primera banda de Black Metal y posiblemente la siguiente pues ha sido Parkin' Ross una banda que era Black Metal pero que era pues más bien muy pesada lenta y mucha gente la considera como Black Bloom ¿no? esa banda creo que surgió si mal no recuerdo por ahí del 86 poco más o menos y era una banda muy buena yo la vi era de hecho mejor en vivo que en estudio en estudio pues de hecho ni siquiera los hemos estudiado en unas grabaciones de ensayo para empezar ¿no? pero en vivo si los llegué a ver unas cuantas veces y era muy buena banda eran tres integrantes y los tres la se arrepaban bastante bien ¿no? y lamentablemente se desintegraron y después vinieron otros proyectillos por ahí de de bandas que tiraban un poco al Black Metal pero como estaba la onda de Death Metal pues fue lo que pegó ¿no? y empezaron a surgir bandas Death Metal como Tormentor que era un poco más Death Thrash después se mutó a Shubney World que ya era más Death Metal y de ahí salieron también bandas como Mortuary que también le hacía más al al Thrash y al Death pero pues ya mucha gente lo consideraba como si fuera Death Metal este Zenotop vino después y las bandas Toxodef de Monterrey una banda que también tenía un estilo muy particular de hacer este música a mí me gusta mucho la producción lástima que está deficiente pero bien una por lo menos una banda que tuvo un estilo propio pues era esa definitivamente ¿no? y de ahí pues ya ya vinieron las bandas en los 90 como lo mencionó Andrés Apsia Ereshkiga Shivalva este había en el norte en la ciudad de Monterrey pues había también varias bandas como Unholy por ejemplo Sargatanás Sargatanás de Guadalajara aunque bueno ellos son originarios del norte del país pero también en Guadalajara Tenebraron también que por ahí le metía algo de 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 Black y Death Metal Argentum también ahí de de Monterrey y ¿Real Moon vino después o antes de eso? ¿Quién? Final Real Moon Real Moon fue más o menos en ese tiempo ellos como por ahí del 92 se fundaron por el 92 más o menos y bueno pues yo no sé si definidos completamente como Black Metal son una banda que luego le meten mucho ámbito y luego le meten algo de noise y luego le meten rock and roll y luego pues andan divagando así como anda su cruda ese día pues es como compone me gusta a mí esa banda y también de hecho previo a Fonera del Moon sin mal no recuerdo se llamaba Leteo y era un proyecto únicamente de Romano el fundador de Fonera del Moon que después se unió con Daniel con el famoso Chinguñas un saludo de paso un saludo de paso a Chinguñas que por cierto lo vi hoy ahí andaba fotorriendo como siempre y este y ya después empezaron a venir más bandas mexicanas este en otras ciudades empezó a pegar fuerte el Black también por acá hay una banda o bueno más bien había una banda en la ciudad de León una ciudad muy conservadora se llamaba este Satán justamente ¿no? un nombre nada original ni nada nuevo pero una banda que tenía cosas buenas este había otra banda que bueno el Esquigal que después por ahí como que se escindió en una banda que se llamaba Black Empire y en México había una Black Vomit ¿cierto? Black Vomit sí también de Monterrey que sí tenía era más Dead Black ¿no? sí le metieron al Black pero en mi opinión era más todavía más buen demo ese sí buen demo por ahí lo tengo todavía y plasemosamente pues no hicieron demasiado ¿no? fue lo que hicieron entonces la génesis del Black Metal pues se puede decir que es Abaddon aquí en México por lo menos y se fue evolucionando como fue evolucionando la música alrededor del mundo y hasta que pues ya al día de hoy salen bandas de technical Black Metal y Metal simpónico Black Metalero y Metal prehispánico Black Metal Black Metalero y pues todo tipo de estilos luego unos híbridos bastante raros extrañitos pero que llegan a ser bastante interesantes en algunos casos hay otros que sinceramente repiten lo que ya se conoce pero hay algunos que sí tratan de meterle por lo menos un sello un poco más personal e incluso yo diría un sello un poco más no tan europeo tratando de desligar un poco ya de la cuestión europea aunque llegan a mantener muchas cuestiones obviamente del Black Metal europeo porque de ahí surgió el Black Metal y de ahí se desarrolló el Black Metal ahora de todo lo que estábamos hablando inicialmente mi pregunta iba a que cuando decía que muchas cosas de la América Latina no se habían dado a conocer era particularmente en países fuera de los tradicionales de pronto ustedes dos en su experiencia porque es que yo no sinceramente no logro ubicar entre finales de ochentas bandas de Black Metal en otros países fuera de los de los que tradicionalmente han tenido una historia en América Latina no sé si ustedes recuerdan algunas bandas países como Argentina como Bolivia como Perú como no sé bueno ahí por ejemplo ahí como dice José Luis ¿y está? no lo veo ¿no lo veo? sí ahí está José Luis bueno ok ah ya incluso por ejemplo a Retro Satan lo consideran algunos una banda de Black Metal siendo para mí una banda de Heavy Metal bueno como decía José Luis cada quien tiene su visión Hades empezando su carrera yo creo que estaban muy cerquita de ser una banda de Black Metal Bolivia creo que siempre será un poquito desconocido para nosotros y esas se me vienen ahora ¿no? pasa pasa yo creo que pasa algo similar a lo que pasa con México porque por ejemplo José Luis nos ha dicho que la primera banda fue Abadón Abadón y Abadón en el resto de Latinoamérica es una banda totalmente desconocida no no porque cuando yo pienso en Chile cuando pienso en otras escenas con las que tuve contacto a finales de los ochentas normalmente eran bandas de trash o esa transición de trash y de metal y a ver una connotación oscura pero musicalmente eran estrictamente dentro de los parámetros musicales del trash y del pues es que yo creo que al comienzo de esos años del underground o al comienzo no en esos años todo estaba como muy fusionado los orígenes de el dead y el black metal incluso el trash más extremo yo creo que no se diferenciaban mucho que luego con los años fue que vino la diferencia entonces por eso pasa lo que pasa creo que usted me dirá si de pronto es una es una procesión válida pero será posible pensar que de pronto mientras en otros países ya existía como esa orientación en otras latitudes esa orientación hacia el oscuro y hacia ideologías estrictamente black metal de pronto tal vez en América Latina no fue tan bollante por el hecho de que de pronto las bandas estaban hablando más de sus realidades y por eso más en ese entonces la realidad del metal en América Latina tenía más que ver con la violencia con la injusticia social y cosas de ese tipo yo y ahora ahora me encantaría escuchar la la versión de José Luis la respuesta yo no creo yo creo que que en Latinoamérica hubo de todo que a ver las y tenemos ahí a Brasil no al lado que tienen una bandas con temática muy oscura desde hace muchos años que posiblemente su posición de de oscuridad y hablar de 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 esos temas se generaba como una forma de provocar responder y como ir contra el sistema la política el gobierno me acuerdo de los agradecimientos del del rotin de sarcófago que tiene más o menos esos textos y lo mismo en otros países si hubo si hubo bandas donde pero por ejemplo si uno toma las bandas de Perú que siempre me llama mucho la atención de las bandas de Death o Black o de ese metal antiguo casi que ninguna tocaba temas sociopolíticos o sea las letras de Hades las letras de Mortem Curriculum Mortis las bandas antiguas peruanas ninguna toca esos temas están siempre cuando menciono eso estamos estamos a nivel general cuando se está mencionando ejemplos específicos no mi respuesta es a nivel general yo creo que que había de todo pero que había bandas que ya tenían como un estandarte de temas oscuros satánicos posiblemente como eso como una como una respuesta ante la realidad que vivían no sé qué piensa José Luis sí definitivamente es que hay que tomar en cuenta cómo se entiende la represión religiosa por ejemplo en América Latina a cómo se entendía en Estados Unidos a cómo se entendía en Europa en Europa pues hay bandas que hablaban de satanismo pero desde un punto de vista a lo mejor más filosófico o más religioso o incluso vamos a poner esotérico en América Latina no era tanto así el asunto en primer lugar porque la tradición esotérica satánica y todo eso en América Latina no es precisamente muy enraizada como en Europa por ejemplo como en Italia como en Alemania como en Francia esos países en América Latina el satanismo y el black metal se utilizó como una respuesta contra la presión de la iglesia católica específicamente porque también hay otras religiones en otras ramas del catolicismo del cristianismo en la región pero más específicamente el catolicismo porque es la la rama del cristianismo predominante en América Latina entonces por ejemplo como decía Jesús cuando lees las letras de sarcófago pues hablan de blasfemias a lo mejor a lo loco este no hablan de un satanismo académico no te están diciendo a lo mejor fuman las mágicas y te están hablando de no sé del bapomet y de este yo que sé te hablan acerca de blasfemia ¿por qué? pues porque al final de cuentas eran muchachos de 15, 16 años que su realidad era brutal sarcófago lo mismo lo dice ellos viven en la violencia a diferencia de sepultura que eran mismas popis pero lo reflejaban en sus letras que eran violentas y utilizaban a Satanás como una como una bandera en contra de esa opresión religiosa ¿no? en Europa si tú lees las letras de Venom a lo mejor si tienen cosas más académicamente enfiladas al satanismo ¿no? las de Batuera a lo mejor Celtic Frost y Hellhammer un poco más intelectuales todo eso ¿no? pero en América Latina siento yo que se utilizaron de una manera también política las letras satánicas ¿y de qué manera? pues utilizando el satanismo como la punta de lanza para hacer mella en la religión católica que es una de las instituciones de la sociedad que más opresión daba hacia los judíos ¿no? especialmente hay que tomar en cuenta que Brasil tenían una dictadura militar al igual que Chile al igual que Argentina Perú también por ahí muchos países de Sudamérica tuvieron esa represión militar que estaba muy ligada a la élite católica ¿no? entonces se hizo un caldo de cultivo su generis en la región que es difícil a lo mejor de entender para los europeos entonces el black metal en América Latina pues tiene sus características propias no son las mismas que las de Europa o como por ejemplo Sabbath los japoneses ¿cómo puedes pensar que una banda de black metal en un país budista ¿no? un país shintoísta pues bueno pues estos ¿no? Sabbath se toman fotos en un panteón japonés donde no hay ni cruces no hay nada son palitos ahí con florecitas alrededor y con un jardincito así son los alimentarios japoneses ¿no? muy distintos a los americanos o los europeos ¿no? y sin embargo pues tocan black metal ¿no? utilizaban la temática de black metal a lo mejor no como confrontación social o contra un poder religioso pero si lo utilizaban ahí sí a lo mejor entrando más en la cuestión del shock value que decía Andrés hace rato de crear un cierto impacto en la sociedad japonesa ¿no? que yo creo que sí lo tuvieron porque a final de cuentas Sabat no es una banda que sea así como que muy bien vista en Japón lo aprecian más mucho más afuera de Japón que en su país mismo entonces el black metal yo creo que incluso en las bandas europeas también ha servido como una manera de confrontar el poder religioso que es uno de los poderes más opresivos que hay no nada más en América en América Latina sino en todo el mundo en Europa mismo y bueno también lo menciona lo mencionan las primeras bandas black metal que muchas veces lo hacían para hacer un poco de conciencia o hablar acerca de la opresión religiosa que en sus países a lo mejor no se notaba tanto pero que a final de cuentas sí incidía en la vida de estos tanto como para hablar acerca del tema ¿no? lo que bueno hubiera sido muy fácil hablar a lo mejor de temas sociales que eso es bueno pues se pueden utilizar en cualquier momento pero si estás hablando de una música que tiene un sonido diabólico atmosféricamente diabólico entonces no puedes hablar acerca de sindicalismo obrero ¿no? vas a hablar de un tema oscuro bueno pues a lo mejor el este incluso la muerte misma ¿no? puedes hablar de la muerte de muchas maneras hay bandas hardcore que hablan de la muerte hay bandas de reggae que hablan de la muerte hay bandas de death metal que no hablan de la muerte ¿no? entonces es como dije en un principio cada quien entiende el metal y sus partiendas como más se le le vienen gana ¿no? hay que entrar en esa perspectiva que pena que interrumpir pero creo que dentro de esa perspectiva es algo que se ha hablado mucho es por ejemplo el caso de los bandas en Medellín con el famoso ultrametal ¿no? era era como un caldo de cultivo para lo que se dio ¿no? porque era esa 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 combinación de injusticia social con opresión religiosa y en la cual tiene mucho sentido muchas de las temáticas y muchas de las posturas y el mismo sonido de las de estas bandas ¿no? por favor entonces en ese caso estoy totalmente de acuerdo la pregunta la planteaba más como para ver si de pronto encontrábamos como otra forma de ver las cosas ¿no? a veces es bueno como cuestionar ciertas cosas que ya están establecidas y ya pero sí lo que dice José Luis es muy cierto creo que en el caso de América Latina esa combinación de represión social con opresión religiosa pues obviamente creo que es un caldo de cultivo perfecto para cosas que 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 no necesariamente pueden ser blasfemas pero sí definitivamente extremadamente violentas y creo que ha sido una característica de 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 la génesis del metal extremo en América Latina y creo que por eso tiene todo ese ese encanto que tiene para los europeos y para los gringos ¿no? porque es muy visceral y es de ser realidades y paréntesis ahorita como el chupo como el chupo estaba chupando esa botella parecía un pinche teporocho güey vamos a seguir la banqueta vamos a seguir con el libro el libro termina el capítulo cinco es Noruega la epítome y el epitafio mil novecientos noventa y dos mil novecientos noventa y cuatro obviamente hace un rato José Luis decía que luego del éxito comercial del death metal siguió el éxito comercial del black metal que yo no sé si no hubiera existido sin lo que pasó en Noruega con el asesinato las iglesias si no hubiera eso que creo que es el ejemplo más grande de shock value en la historia musical seguirían siendo bandas muy subterráneas ¿no? seguirían siendo como como mortuary drape para hablar de una banda contemporánea entonces a ver parte parte de la intención del libro era eso decirle y demostrar de alguna manera que el black metal obviamente no nació en Noruega ni partió de ahí ni ha sido lo más importante en la historia del metal más oscuro claro sí 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 fue un poco este me hace molestar a la gente también que toma pies juntillas lo que lee en internet o lo que lee en libros chapas como ese famoso Lord Kells que es un libro malo o sea Nigrishnack de Burthum que ahí le besan las patas dice que es un libro malo totalmente erróneo equivocado imagínate él que casi lo entronizan en ese libro dice que es un libro malo imagínate lo que dicen los demás y leyéndolo está lleno de errores errores carrafales aparte lo escribieron dos personas que no tienen nada que ver con el black metal no lo entienden uno un fulano que escribía un periodista noruego no sé dónde es que se veía para Playboy y no sé otras revistas que no entendía nada del black metal y el otro güey el Monian no recuerdo cómo se apellida ese fulano que él más bien pues estaba en la onda electro electro escurón y creo que era parte de la church of satan también después se incendió y se fue por otro lado pero él no tiene un gusto por el black metal digamos de raigambre de raigambre me refiero a que él no llevó una secuencia lógica de escuchar rock heavy metal extremando él encontró black metal y no no sabía lo previo al black metal noruego es por eso que en ese libro no meten nada del metal finlandés no meten nada del metal canadiense extremo por supuesto y del latinoamericano creo si mal no recuerdo no meten nada en los dos volúmenes que sacaron en el primero que es el original y el segundo que fue una una reedición como se le llama revisada entonces ya en el segundo tomo pues ahí mencionan a Beherit mencionan por ahí a a a a blasphemy pero él no sabía nada de eso y tan no lo sabe que hay que leer los primeros capítulos para darte cuenta que él es chapa entonces bueno hay mucha gente que entiende el black metal como lo noruego cuando los noruegos fueron los que llegaron al final de todo les le pesa mucho a la gente entender eso pero es cierto ahí había black metal en América Latina había black metal hasta en Japón en toda Europa y los noruegos llegaron al final porque no me van a decir que las primeras grabaciones de de me dije me es black metal si vamos a tomar los términos que ellos dicen de que no es como el black metal que conocemos bueno pues el Death Crush tampoco el Death Crush es un crossover de death metal como con cosas menos hardcore y quien sabe grindcore e incluso hasta electro pues ahí está la introducción este eso no era black metal el black metal en Mayhem llegó con Death con el vocalista ahí fue donde ya se ahí sí ya se fue enfilando al sonido death metal black metal pero al principio estaban todos fuera de órbita no sabían ni por dónde andaban pero ahí está la famosa banda esa 666 que bueno bien chistosa es un un curious nada más es un souvenir pero nada más ¿no? y después de Mayhem bueno pues no no había nada después fue cuando ya por ahí llegó Darktron y llegó tarde Bursum que también llegó tarde este los demás en Perro y todos ellos que también llegaron tarde entonces pues los noruegos llegaron al final y sí como dijo Jesús hace rato gracias a Shock Value fue que fueron conocidos y por ese famoso artículo en la en esta revista La Kerrang acerca de la de la escena noruega de la quema de iglesias y los asesinatos y todo eso que le dio todo el toque amarillista más retrógrada y atrasado siendo que es una revista inglesa aquellos que se levantan el culo y dicen que son lo máximo bueno pues ahí demostraron que también son tan reaccionarios como los peores bueno esa revista y ese artículo fue el que dio el boom ¿no? bueno no vamos a negociar ya que quería firmar a Bursum ¿no? Kirill quería grabar sus bandas Black Metal ¿por qué? pues porque vieron ahí el nicho ¿no? que ya se había ido con el death metal que ya no estaba en su mejor época ya las bandas de death metal iban para abajo digo pues que es la siguiente moda pues el Black Metal ¿no? ahora que menciona eso de Eric eso me hizo acordar de cuando en ese entonces Century Media sacó una división que se llamaba Century Black la correa que eran solamente bandas de Black Metal y era licenciando prácticamente para Norteamérica todo el Black Metal de de otros sellos como Miss Antropic y Miss Antrop y Moonfuck y todo eso definitivamente los noruegos digo a mí me gustan las bandas noruegas yo no tengo nada contra ellos tengo discos me laten sin embargo llamé a ese capítulo la epítome y el epitafio porque sí yo creo que ahí fue donde llegó a su máximo la creatividad la propuesta artística estética musical del Black Metal y de ahí se vino para abajo porque la más clara muestra de que algo ya se jodió es cuando empieza a haber imitación a Mansalva que fue lo que sucedió con los noruegos y con los suecos y con los demás ya todos los grupos sonaban iguales eran unos clones y el Black Metal una de las cosas que tenía justamente era que todas las bandas tenían su su sonido personal o sea Mayhem sonaba Mayhem y Burzum sonaba Burzum ¿no? y Emperor sonaba Emperor ¿no? ya después todos sonaban a noruego vamos a poner ese ese término me acuerdo que que despectivamente en cierto fanzine le decían Norse Core Norse Core sí bueno ¿qué Eastern? no 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 Tales of the Macabre el de Costa de Costa Stoyas ahorita que está en cuenta en cuenta que Costa Stoyos bueno pues también este digamos tiene su visión de cómo debe ser el metal subterráneo yo no le comparto mucho que digamos pero bueno es lo mismo que cualquier otra persona cada quien tiene su concepción de lo que es el death metal el black metal y todo en la vida entonces este de cierta manera él también te ayudó un poco a eso ¿no? porque él ayudó a la siguiente moda ¿no? que era ¿qué? pues sonaba viejo ¿no? el retro trash a hacer esa firma de bandas a cada o sea sí también avanzaban pues Semayal Disaster este el mismo Sabat el mismo Sabat que empezó en Japón y digo al final de cuentas son bandas que son buenas pero ahí el problema fue de que ahora ya no proponían cosas nuevas ya no proponían su su arte sino que copiaban a lo anterior bueno los disfrazaban con el de que los influenciaba y todo eso ¿no? pero pues eso es una copia ¿no? y lamentablemente el black metal pues ya llegó a ese grado en el que su propuesta estética llegó hasta ahí ¿no? empezaron después a ver híbridos extraños que el Semporate black metal y que el electro black metal y que no sé qué bueno pues esos son híbridos que en mi opinión su pecado que tienen es de que el metal lo empiezan a relegar lo van lo van relegando y por ejemplo Moonspell que ya suena más a alternativo y a dark que otra cosa ¿no? cuando empezó tocando un black metal bueno pues si tenía cuestiones este de la cultura celda pero se mantenía el metal como la la parte importante y el el Moonspell que escuchas a partir del Wobheart pues ya no es yo no puedo decir que es el metal lo que más predomine ahí es puro Depeche Mode sí no pues Depeche Mode y Peche Boys y yo qué sé una bola de de escorazas que sean y extrañas y yo digo están en su derecho de hacerlo como yo también estoy en mi derecho de mandaros al diablo el momento que también diga pues esta porquería que están haciendo no me interesa y ahí nos vemos ahorita usted mencionaba y lo mencioné anteriormente cuando recientemente cuando al comienzo comenzamos a hablar del libro en la primera vez que nos sentamos a hablar de él y era que para usted hasta el 94 llegó de ahí para ahí ya le perdió el interés y no y después una conversación posterior que tuvimos decía no me he preocupado por escuchar cosas nuevas porque para mí perdió perdió lo que era pero en una conversación que tuvimos con 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 Chucho y yo hablábamos que que curiosamente de un tiempo para acá se ha visto como una revitalización revitalización en el black metal y cosas cuando ya todo el mundo creía que ya todo el black metal estaba hecho inventado y reciclado y hasta además ha habido gente que ha ha contribuido con cosas interesantes y ha vuelto el black metal interesante con nuevas propuestas entonces por ejemplo hablamos específicamente del caso de Deadspel Omega se me viene a la mente por ejemplo Shining también Slagmour de Noruega y bueno muchísimas otras bandas que le han agregado otras cosas qué opinión le merecía José Luis de pronto si sabe algo sobre estas bandas o sí sí he escuchado Omega y Necos Cristos y todas esas bandas que han surgido en los últimos 15 años y que sí tienen cierta personalidad pues pero de todas maneras siguen teniendo el problema de que siempre que escucho un disco de Black Metal moderno o una banda reciente siempre le voy a encontrar lo previo para mí ya no es nuevo lamentablemente ya he perdido esa frescura el Black Metal como todo el metal en su totalidad no nada más es el Black Metal nada más el Death Metal también el Thrash el Heavy el Power el Speed todo eso ha perdido también su su frescura digo después de 50 años es difícil que llegues con algo totalmente novedoso y no nada más novedoso sino que también te toquen las fibras sensibles pues del público entonces sí hay bandas que como creo que lo dije la vez pasada en estudio no me gustan les escucho los discos y me da una flojera espantosa los quito pero los veo en vivo y me cambian la perspectiva completamente por ejemplo hace dos años vi a Satiricone en vivo y hace muchos años que Satiricone es una banda que me interesa me usan los tres primeros discos pero ya después como que y la vi en vivo y me gustó me gustó el sonido me gustó el poder la potencia también a lo mejor ya no es nada muy sorprendente pero por lo menos tienen algo que ofrecer en vivo igual esa banda Bolsa que todo el mundo ama yo escucho esa mierda Bolsa a mi me da una una flojera espantosa cuando Bolsa salió todos mis amigos eran locos con Bolsa me lo pusieron y yo yo no le veo no lo entiendo o sea no y nunca he podido con Bolsa ni creo que vaya a poder igual como esa moda de mierda que tienen con Batuska que me parece una banda de mierda también no es una banda de mierda no me parece una banda de mierda son muy buenos músicos pero no no me cuadro o sea no entiendo cuál es cuál es el el escándalo alrededor de Batuska no ni más ni me viene lo de siempre cuando le empieza a constar un montón de gente como que una empieza ya le sale chip underground y dice Batuska es el ejemplo de que el viejo truco del misterio y la no identidad aún funciona no sé a mí Batuska me parece una banda como me parece como la versión underground de Ghost ah no sé no sé pero Ghost es muy buena banda con sus cosas ya muy mainstream pero a mí me parece muy creo que que incluso siguen haciendo bueno yo escuché hasta como unos años y era un buen disco es una cosa ya totalmente hecha para para el mainstream pero a menos lo de Ghost lo entiendo pero pero con Batuska no bueno yo creo que que vamos terminando ya la parte del libro de black metal ¿cómo estuvo el chopo hoy? terriblemente mal ¿por qué? pues es que ya muy poca gente va ya no es tú lo conociste todavía en una época decente mediana medianamente ya estaba empezando la la recadencia muy muy notable en el chopo pero ya con lo de la pandemia famosa ya mucha gente ha dejado de ir y aparte hay que tomar en cuenta que mucha gente ya no ya pide por internet todo ¿no? entonces pues dejan de ir al chopo aunque en el chopo pues todavía sigues encontrando de cosas yo siempre que voy al chopo siempre encuentro algo siempre invariablemente ¿y hoy encontraste algo? claro pues me encontré por ejemplo esta belleza de recopilación de rainbow oh ¿y japonés? y japonés joder un amigo un amigo ahí andaba vendiéndolo nadie se lo compraba y bueno pues tuve que hacerle la buena obra este clásico de Seitan que no tenía en compacto ahí está discaso de mis favoritos por cierto ahí está para que te acuerdes de tus favoritos esta banda brasileña muy desconocida de metal progresivo pero muy buena no no ahí sin idea ¿japonés también? sí no la edición es japonesa pero la banda es brasileña la excelente banda y este monumento de disco Queensryche oh joder una edición japonesa también una edición japonesa también que suena increíble no es por presumírselos pero suena increíble y aparte casi regalados a un promedio como de nueve dólares esos discos bien antes de que terminemos el tema del libro hay algo que me a pesar de que no he tenido la oportunidad de leer el libro Chucho se ha encargado de darme una idea del contenido y la percepción que tengo el mismo es de que es más una cuestión documental esto fue así esto es asá y así fue y aquí muestro lo que hubo y demás pero muchos libros han salido con respecto a Black Metal entre ellos este que tengo acá que me late que trata más como de intelectualizar el asunto y el problema que yo tengo con este libro es ese que la forma en que está escrito es como diciendo oh escuchamos Black Metal somos muy intelectuales y escribimos de una forma súper intelectual porque ahora nos consideramos súper filósofos somos muy inteligentes sí y entonces es lo que llamo como el el intelectual desde a peso entonces bueno hay que tomar en cuenta hay un compendio de ensayos escritos por una cantidad de gente pero como mostrando oh esto es una cuestión académica y y como tratar de buscarle buscarle pelos al gato como dicen encontrarle cosas Black Metal donde no las hay sí esa fue la impresión que me quedó de ese libro entonces no sé qué impresión le tengo a ustedes si lo han leído y si comparten la misma opinión no lo he leído sí lo he visto en internet y he leído algunos comentarios pero a lo mejor sí estoy un poco también reaccionario en ese aspecto y ese tipo de leyes es justamente lo que vas a decir tú buscan quieren encontrar lo que no van a encontrar ¿no? entonces este eso de intelectualizar el Black Metal hacer un objeto de estudio este sociopit en mi opinión es innecesario ¿no? ¿por qué? porque el metal en sí mismo no nació siendo intelectual el metal salió siendo una voz contra lo dijimos hace rato contra las operaciones de cualquier tipo que tiene la gente en su vida cotidiana ¿no? eso es algo visceral el Black Metal sí el metal en sí mismo es la música de los hijos de la clase trabajadora no hay otra cosa no lo hicieron las élites no lo hicieron este los intelectuales franceses de los años 50 no lo hicieron los intelectuales de Estados Unidos de los años 60 no o sea fueron los hijos de la clase trabajadora los que hicieron el metal y el rock y el progresivo y el punk y un montón de estilos musicales cuando empiezas a intelectualizar eso a lo mejor es válido desde el punto de vista de que tienes que a lo mejor buscar las raíces y algunas este vertientes a lo mejor un poco académicas ¿no? pero ya cuando empiezas a hacerlo snuff ya cuando empiezas a hacerlo este por mamonearte como decimos en México de que hay este yo soy un egresado de universidad tal y quiero estudiar las el black metal como hay libros que lo que lo están intentando hacer este es estar fuera de contexto no es una música que se pueda entender desde un punto de vista académico se tiene que entender desde un punto de vista artístico y cultural que no necesariamente ¿cómo? de experiencial sí exactamente experimento y ya punto ajá exactamente o sea tú lo tienes que experimentar en tu vida y aparte pues si eres un güey que tiene 50 y si apenas empezaste a conocer el metal y quieres hacer un ensayo acerca del metal sí lo vas a hacer pero es un tipo de de expresión artística que lo tienes que experimentar como que vas a decir para entenderle a lo mejor no aprende tú o como o como este un psicóloga que lo podía entender de biseccionarlo y hacerlo cachito y empezar a estudiarlo no es así ¿no? el black metal se tiene que sentir el metal el rock y la música se tiene que sentir y luego se tiene que experimentar también y creo que en ese punto es que el arte en general entre eso es la música pero el black metal en particular son extremadamente subjetivos entonces lo que significa para usted no es lo que significa para mí y las apreciaciones que usted tenga al respecto no hacen menos que yo tenga y por eso siempre existen todas esas peleas y todas esas discusiones y todos esos argumentos adiestra y siniestra al respecto por ejemplo usted mismo lo ha dicho usted mismo lo ha dicho hay cosas que yo he escrito que la gente no está de acuerdo conmigo pero pues es mi opinión el punto ¿no? claro sí, no son discusiones bizantinas totalmente inútiles que no llevan absolutamente a nada ¿por qué? porque al final de cuentas como lo que vamos a decir es objetivo ¿no? que hay que mal entender la música como tienes uno su percepción del mundo por eso es que mis libros no son teóricos son biográficos ¿por qué? pues porque nada más das un un repaso de acontecimientos más yo no teorizo yo no lo hago ese es un punto importantísimo yo no lo hago teórico ¿por qué? pues porque no siento que sea necesario hacerlo teórico tienes que vivirlo tener la experiencia de ir a un concierto de comprar un pinche disco de comprar una revista de entender y sentirlo y si no lo sientes es que no lo vas a entender ¿no? porque no necesariamente tienes que entenderlo con la razón lo puedes entender con el sentimiento con el feeling que te provoca escuchar un pinche disco de black metal un disco de death metal un disco de grind un disco un disco de porno gore yo que sé ¿no? un profesor universitario un sociólogo que ahorita por ejemplo se le ocurra hacer algo acerca de rock progresivo siendo que no le gusta el progresivo no no va a lograr absolutamente nada en fin va a ser tiempo perdido que y eso es frecuente o sea no es algo que que digamos sea este privativo de de ciertos círculos ¿no? en México hay un un ¿cómo se le llama? un seminario de heavy metal en el que lo organiza la universidad nacional ¿no? un profesor de por ahí este Alfredo se llama él han tratado de teorizar el asunto y no pueden no se pueden no está está y y disculpas por la interrupción está pasando en todo el continente en en Perú hay un grupo de estudios del metal peruano en Colombia creo que empieza muy pronto el primer seminario no se qué del del metal extremo y no o sea entonces está pasando está pasando en todo lado y y una parte de lo que acaba de decir José Luis que si tuviera una banda lo usaría de intro José Luis hablando y para terminar antes de eso me parece que en ese en ese orden de ideas creo que la contribución más genuina y honesta que ha habido en cuanto a la documentación de black metal particularmente el black metal noruego fue el libro de Peter Vester en el turno William black metal que es simplemente una descripción visual visual y con anotaciones pues obviamente de gente de la escena pero ahí lo que se lo que se roba el show es la apreciación visual y simplemente esto fue juzguen saquen sus propias opiniones en ese sentido me parece que es un libro que tengo y me encanta y los comentarios que tiene pues son de gente que estaba metida en el cuento de empresas metal y muchos otros pero más allá de eso es la descripción visual el black metal específicamente no dogmatiza el black metal te propulsa a pensar y tú sacar tu propio razonamiento y tus conclusiones de lo que estás viendo oyendo escuchando este y sintetizando no te dogmatiza aunque bueno hay gente que si lo dogmatiza por supuesto que el black metal no hay otra cosa entonces justamente esa es una de las cosas que el black metal en mi opinión y así yo lo tomo hace propulsarte a pensar cosa que por ejemplo el reggaetón no hace el reggaetón lo único que te propulsa es aparearte con alguien y embarazar a la chica de 17 años y ya eso es lo único que aporta el reggaetón por ejemplo yo sé que le duele mucho a la gente cuando se lo digo pero es cierto yo nunca he escuchado una canción de reggaetón que hable de filosofía por ejemplo que hable de historia que hable de conflictos sociales profundos digo se hablan del barrio el barrio lo conocemos también nosotros no hablan de religión salvo para encomendarse a Dios por alguna estupidez yo que sé pero no es música que te propulse a pensar lamentablemente para ellos el black metal y el metal en sí mismo en mi opinión sí te impulsan a pensar ¿no? ¿por qué? pues porque tienen otras características al final del día ¿no? a lo mejor el jazz no lo tiene tampoco ¿no? porque jazz anda en otra onda es su propuesta nada más ¿no? es más feeling no tanto claro el jazz es más sentir que pensar es más musical también es más ajá exacto es una propuesta más musical y no tan lírica pues vamos a ponerla de esa manera pero si buscas un poquito en el jazz vas a encontrar de dónde viene todo eso y te va a llevar a ser un a pensar claro exactamente entonces bueno digo hay gente que tendrá su opinión positiva acerca del reggaetón o de este la música que nosotros podemos considerar así como pues basura y bueno también está en su sano derecho de defender ese tipo de música y decir que es lo máximo lamentablemente cuando le preguntas cuál es en qué se basa para decir tales cosas pues nunca te dicen ¿por qué? pues porque no pueden decírtelo no hay manera de hacerlo y lamentablemente para ellos bueno el rock sí tiene y se pueden ahí sí podrías hasta teorizar hacer un estudio de las letras y hacer un estudio acerca del contenido lírico de los textos del rock o del metal o del el asipodele el tema el progresivo el tipo de música que tú quieres ahí sí podrías teorizar un análisis pero tiene sus límites a final de cuentas Chucho iba a contar algo antes de que uno interrumpiera no terminando lo del libro y para enganchar con lo que vamos a seguir la primera edición del libro que salió en México de black metal tiene viene con un CD ese CD trae canciones de bandas voy a leer algunas black widow jackula dead ss pagan altar club and hoof pole chain reaper vulcano hub's angel of dead que banda esa abadón la que mencionaba de México masters hammer de black y de black no la sueca sino la italiana pagan rights chivalva y sobre todo que tiene versiones que son remezcladas o de ciertas fuentes exclusivas para el libro lo quiero encadenar porque yo José Luis es un coleccionista de música entonces mientras pasamos a hablar del libro de Vatori si es posible sería bueno ver algunas de las cosas que tiene por ahí como lo que estaba escuchando estos días algunas cintas algunos LPs y hablar un poco de eso de de lo que hoy en día significa coleccionar discos de como ciertos formatos se han sobrevalorado al máximo hablar creo que un rato de eso porque es un tema que al menos a mí me parece interesante pues sí 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 vamos a entrarle al asunto pues los 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 formatos de moda le hablamos algo la vez pasada vamos a ver miremos algo de tu colección para empezar algo de mi colección pues que será pues vamos a empezar por algo que tiene que ver con el tema el famoso coven no ahí está esta es la la edición original de la marca Mercury aquí se alcanza a ver el el sello este trae el famoso Gatesfall donde viene la la misa negra oye ese ve no la que viene las letras bastante para la edición para el tiempo para que se le viniera por supuesto este este disco lo conseguí en el chopo hace ya unos 25 años yo creo casi regalado literalmente casi regalado porque la persona que me lo vendió se quería deshacer de él este yo creo yo creo que si lo lo encontró demasiado satánico especialmente por la portada obviamente y la misa negra que viene ahí grabada ¿no? entonces esa persona casi casi me estaba rogando que me lo llevara ¿no? entonces bueno pues yo no me resistí demasiado ese disco yo no lo conocía de hecho pues no no se conocía esta esta banda en los círculos metaleros hasta que por ahí una revista la mencionó una famosa revista un sí un magazine un fanzine Descendant de Estados Unidos que no me acuerdo quién lo hacía creo que alguien que tiene que ver ahí con la banda de Sasu ¿no? creo que por ahí ese cuate la hacía y por ahí sacó un artículo de Coven y ya pues ya todo el mundo como le esa revista le hicieron de Coulton como todo en la vida pues todo el mundo se emocionó y fue corriendo a buscar a los hijos de Coven que lamentablemente pues no nunca han sido fáciles de encontrar porque tampoco no fue una banda que vendía demasiado un clásico italiano Giacula hermoso ese en su esa es una una reedición italiana de fines de los 80 viene numerada ¿no? aquí ahí se ve numerada por aquí por algún lado y viene este firmado por el Antonio Bartoschetti que es el el que era el el líder de la banda una banda que también no era nada conocida hasta que se reeditó este disco a fines de los 80 porque dice la leyenda que es la primera edición del disco nada más salieron creo que 100 ejemplares y se destruyeron no sé cuántos y que nada más quedaron vivos 10 ejemplares y no sé qué entonces bueno después se reeditaron este disco también es ya bastante difícil de conseguir un disco que no es metal en sí mismo pero que si te gusta lo oscuro aquí está algo que está recetado verdaderamente para quien quiera escuchar algo de verdad oscuro si quieres correr a alguna persona en el cielo de tu casa ponle este disco y se va a ir en dos segundos corriendo rápido y pues algo también otro clásico del momento Black Widow con el famosísimo disco Sacrifice también un discaso en mi opinión y este este disco también le tengo mucho aprecio porque tuve mucha relación con el saxofonista con Cliff Jones que nada ya hace algunos años muy buena persona de hecho ya que mencionaste el libro de Black Metal y el compacto que viene ahí con el él me dio el permiso para meter el tema de Black Widow en la más buena onda no me pidió nada no no hizo dengue nada más pidió que le mandara un libro se lo mandé encantado de la vida no te pidió el 40% de las regalías no no me pidió el 40% de las regalías nada más me hizo jurarle que iba a salir nada más en esa edición y bueno también se abre por ahí un collage este a todo color muy en la época de los 60 toda la coloridad en aquel momento bueno también aquí esta este esta como especie de orjilla satánica donde se ve ahí el diablo de uno de sus amigos en a todo color ¿no? que contrasta un poco con lo pasándola bien la portada sí pues sí pasándola bien el diablo nunca la pasa mal entonces bueno eso también en el chopo el diablo también fue en el famoso tengis del chopo y bueno pues ya haciéndonos más para acá pues no sé están clásicos también los colores como el bimor ¿no? que me gusta el bimor que este que es un disco muy popular para mí no es precisamente el mejor pero sí sí me gusta bastante la portada es increíble en una playera también se ve anguloso la portada y el intro de ese disco es el intro sí con mucha clase y clima inglesa por supuesto que es un disco que que este que tiene muchos atractivos ¿no? este le va a gustar mucho Andrés el famoso Posas en su primera edición Combat de 1980 ¿qué? 85 6 86 no 85 bueno 5 ¿en serio? ahí está cosa curiosa como dice hemos hablado con Chumas de una vez que cada disco tiene una historia la versión que yo tengo en vinilo de Posas es también la primera edición que tengo que trae el logo y el en relieve y lo adquirí en México ese disco lo adquirí en México una vez que me emborraché con Julio Viterbo que raro y estamos con Julio super pedos y él tenía el disco y le dije lo quiero no pero es que no importa lo quiero en ese entonces ya había gente que ya los vinilos los valían verga todo el mundo quería así entonces me escudé detrás de eso ah pero usted ya ni escucha vinilos no pero pues a mí sí me gustan los vinilos y lo jodí lo jodí lo jodí lo jodí hasta que me lo terminó regalando el Seven Chorces que yo tengo de Posas me lo regaló Julio y de hecho lo tengo autografiado por Julio bueno no autografiado pero tiene como un monólogo así de largo en las letras de Julio diciéndome que me escribió ahí borracho cuánto me quería y no sé qué y que pues obviamente después se volvió al siguiente día porque solamente me querían entonces estaba pedo pero esa es la historia del Seven Chorces no queríamos saber tanto sí pero el Seven Chorces que yo tengo me lo regaló Julio el Seven Chorces que yo tengo me lo regaló Julio y es esa misma edición ok yo acá otro clásico que nunca puede cantar Carcópago la primera edición Cogumelo aquí estos discos se vieron hasta el cansancio en México como les platiqué la vez anterior había discos de Cogumelo Rock Brigade Barato Chapin y todos esos miles en México yo creo que aquí en México y en Brasil son los lugares donde más hay de estos discos y en toda la República Mexicana están estos discos Sepultura Vulcano Chacal yo tengo ese mismo también también tengo Enri en Primer Prensaje yo sí tengo Redición Nuclear War No yo tengo Enri y tengo el Roti en Primer Prensaje de Cogumelo Roti tengo primero sí sí este por supuesto no falla también Sepultura como debe de ser también Cogumelo de hecho estos dos discos el Cogumelo el Sarcófago y el Sepultura los compré al mismo día ahí en el Tenguis de Chopo para no variar este ¿por qué? pues porque el traficante mexicano Oscar y el traficante mexicano Manuel se iban de gira a Brasil y se les ocurrió traer esos discos no sé por qué se les ocurrió pero los trajeron y trajeron miles durante meses y por eso es que en México se conocieron mucho esas bandas y aquí hay muchos discos mucha gente que tienen esos discos este pues el típico Venom no puede fallar también autografiado por los tres integrantes originales este yo creo que fue el primer disco de metal extremo que escuché en mi vida no en vinil pero sí en cassette de ese grabado que compré en el Chapo para no variar y ya después conseguí el vinil me costó también algo de trabajo pero ahí está la edición aquí con la firma de los tres integrantes originales el Cronos Mantas y el Abaddon y eso ya no es fácil de encontrarse uno de estos especialmente porque el Mantas antes firmaba con un 666 desde que se estaba muriendo ya no le ponen el 666 entonces ahora resulta que ya se cotiza el autógrafo con el 666 eso ya es en colmo pero bueno este es un disco que también marcó mucho para mí y muchos mexicanos porque es una recopilación de bandas satánicas inglesas trae a a Venom a Witchfinder General a a una banda extraña que se llamaba Blood y una banda también muy rara que se llamaba Widow que realmente fue un proyecto nada más que hacía un cover de un disco de la banda Black Widow de la rona Come to the Sabbath este disco también aquí se vio hasta el cansancio ¿Esa es una edición mexicana? no no es inglesa pero aquí se veía mucho ese disco ese por ejemplo nunca llegó por acá ese nunca lo vi nunca lo había visto un poco de hecho yo tengo dos bueno la otra va para mí entonces se queda callado un silencio bueno bueno eso es para ti oh Beherit Beherit ¿no? que satanic noise le llevaba en aquel tiempo y sí efectivamente pues era un ruido total esto ¿no? pero un ruido con pues uno que le le gusta el ruido pues le entiende ¿no? le agarra todo el sentido que una persona que no está iniciada en las artes del metal extremo más extremo más sucio y más cochino pues nunca le va a captar ¿no? a mí me gusta mucho a pesar de que no tienen nada de técnica no tienen nada a mí me gusta pero me gusta más el segundo siempre bueno está más bien hechecito aparte esos son demos esto no es un disco correcto son los demos hechos pero siempre me gustó el logo y la portada y el como la atmósfera del disco cosa oscurísima ahorita que Chucho preguntaba si ese disco ya salió en México o no y que decía eso aquí a Colombia nunca llegó quiero sacar a colación este que este fue sacado en Colombia oh sí 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 es una recopilación de pues de Black Mark eso era Black Mark pero discos Phillips Colombia hecho en Colombia creo que esta fue la única recopilación de metal extremo que por alguna razón extraña salió en Colombia con una disquera extremos sí como discos Phillips o sea de hecho esa es la única edición que hay de vinil de esa de esa recopilación ¿en serio? nada más de un compacto bueno ese me lo vendió René Espino justamente ¿ah René? ¿la versión colombiana? sí de ese te digo que el vinil es el único que hay el colombiano no tiene ni idea pero esto era chistoso porque pues en ese entonces cuando yo ya estaba empezando a explorar el metal pues muy rara vez me metía a una tienda de discos normal porque era poco lo que encontraba esa fue la versión que sacó el metal ¿no? sí hablando de Colombia y de René Espino bueno pues aquí está este ¿no? también me lo vendió él hace muchos años y sí la versión colombiana ¿no? claro que se lo adquirió René cuando estuvo en Colombia sí él los trajo sí él se estuvo quedando en mi casa cuando estuvo en Colombia ahí fue cuando nosotros nos conocimos sí efectivamente él trajo unas varias copias de este yo me quedé con una por supuesto es la la que me vendió en aquel tiempo yo creo que ya tiene este disco como unos 25 años conmigo y era barato costaba que como 10 dólares en ese entonces con el resultado menos era costaba lo lo mismo que cualquier otro disco sin ningún problema este no sé ah pues este seguramente también les va a gustar Master Hammer claro Rituals esa es la la versión checa del de Monitor Records este no es este es Monitor este no es Osmo y este lo compré a Nuclear Blast cuando tenía su servicio de distribución así muy muy apantallador a mí me llegaban los 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 catálogos los catálogos que eran unas fotocopias en algún momento luego ya era impreso sí después ya llamaban ellos el mail order ¿no? exactamente entonces se los compré a ellos y se tardó como 8 meses en llegar pero llegó el disco felizmente ¿algún battery por ahí para mostrarnos? déjemoslo para el libro déjemoslo cuando estemos hablando del libro ah no pues de battery sí por supuesto ¿qué pasó? ¿qué preguntas? hay este y hay este esa es la versión famosa de la cabra amarilla la cabra hepática es el original ese lo compré también en el chopo ahí este pues ya tiene unos 25 años yo creo que lo compré a precio de ganga por cierto nuevecito impecable y es el original no es el pirata es el original y este es la versión en blanco pero viene autografiada por Courton la firma del Courton aquí está y del bajista Fredan y del baterista Jonas a Carlund mucha gente me pregunta que cómo fue que conseguí esta madre así es que no lo conseguí así y compré el disco y se lo mandé a Courton hasta Suecia para que me lo firmara por eso está firmado y luego cuando saqué el hilo de battery le mandé a Fredan el bajista el disco para que me lo firmara él con su primo que es el baterista entonces cuando vieron la firma del otro acá se fueron de nalgas no manches está firmado pues sí es que nunca les dije que estaba firmado el disco oye pues está firmado pues sí la idea es que lo firmen también ustedes ellos no tocan aquí pero sí compusieron rolas que vienen en este disco que brutal y porque no le mandó el amarillo y no es la cara de Andrés porque por si se perdía o pasaba algo en el camino este pues no quería perder esa portada aparte pues la auto ya está firmada por por Courton hay que tener la firma de los tres José Luis ¿cuál es el disco del que tienes más versiones? cuando hagas su testamento póngame ahí ¿no? te voy a poner ahí te voy a nada más porque te estimo y me caes bien te voy a dejar mis discos de Slaughter vale lo que sea pero 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 si cambia y me quiere agregar los de Water y también se lo agradecería Satanás se lo agradecerá pues mira yo creo que esos más bien este si los voy a llevar yo y si te quedas con ellos pues se los voy a ir a quitar entonces no creo que te vaya a gustar que te vaya a jalar las patas en la noche ¿no? entonces es mejor nada más los de Slaughter listo matamos el tema y comenzamos a hablar del libro de Battery no que siga mostrando discos bueno yo me puedo quedar aquí hasta la mano hágale siga mostrando discos ah pues este también yo creo que les va a gustar este a Black Mark pues parece un disco normal pero no lo es tanto este es el el famoso test pressing del disco viene este o sea este güey tiene un test pressing viene con viene con una foto y el el press kit del disco y todo esa foto perdón el press kit lo que luego que está al comienzo encima es el de New Renaissance si esa es la versión de New Renaissance la versión que yo tengo es New Renaissance ok es el test pressing de la versión New Renaissance exactamente justamente como lo escuchan no sé cuál otro podría ser este este es la edición original del History de la versión de la versión este tiene la particularidad de que estas copias las regaló Paul Chain el guitarrista este que está aquí en en el concierto de presentación del disco entonces la particular que tiene es que estas copias vienen autografiadas por él que es el garabato que dice el canto ayer correcto y aparte trae este un regalo macabro el cual no encuentro así ya lo vi trae una hostia ah con sangrita ya no se ve mucho la sangre apenas alcanza a ver por ahí entonces estas copias las regaló Paul Chain en su en la presentación del disco y como mierda llegó a sus manos por un traficante de discos que no ves Andrea Andrea no me acuerdo que yo intercambiaba discos con él en los 90 y le pedí discos de Dead es porque aquí en México no se consigue muy fácilmente y este esta versión me la mandó él pero yo creo que él no se había dado cuenta que venía la hostia adentro porque nunca me lo mencionó y de hecho tampoco me mencionó el autógrafo yo me di cuenta de todo el asunto ya hasta años después que me fui familiarizando con italianos que son muy fans de la banda mencionaron de esa versión y dije yo tengo una entonces ya le tomé fotos se las mandé y me dijo ah si es no sé cuántas copias hayan salido con la hostia y con la con la firma del Paul Chain pero dicen que son entre 30 y 50 para saber quién sabe pero lo que sí es que tengo este disco me ha ido muy mal entonces pues no les recomiendo que me lo pidan para dejarlos en testamento para ustedes no creo que les guste este sí les va a gustar también yo sé que les va a gustar ah el disco de abys abys es la la edición original de yo sé que era median creations sí Wim Belaus se llamó el dueño del sello Wim exactamente muy buena onda Wim este también lo compré en el chopo para no variar ahí llegó cómo llegó no sé pero llegó a mis manos al final de cuentas qué belleza qué discaso eso chulada disco ese y no sé a lo mejor algo de por ejemplo Inmersible Faith que no puede fallar ya se lo compré en una tienda aquí en México carísimo por cierto esta tienda Super Sound era de las más caras pero es la única que lo traía carísimo en ese entonces era cuánto que 12 dólares por ahí no bueno para por ejemplo si un estándar de un disco importado europeo en México costaba no sé 100 pesos ese me costó como 150 o sea bastantito más caro pero pues si valía la pena yo ya había escuchado el disco en que hacer entonces este dije pues se tiene que conseguir es que aparte esta es la edición europea Music for Nations todavía más caro ¿no? entonces este no me lo tenía en esta disquería Super Sound aquí está el sello es de las tiendas más caras que vi en ese tiempo y pues no lo había en otro lado así que me tuve que ver en la pena esa necesidad de comprarlo pero pues valió la pena cada centavo ese disco y pues no sé este también yo sé que les gusta a ustedes o miren yo oh obvio también la primera versión pero este viene firmado y ese me lo firmaron cuando vinieron la primera vez aquí a México que debería haber sido por ahí de 1989 90 tal vez no estoy muy seguro recién salido el disco ¿cómo? recién salido el disco sí de hecho México fue el primer país donde salieron a tocar fuera de Estados Unidos fue aquí en México hicieron dos conciertos por ahí de 89 90 pues no estoy muy seguro y dos conciertos pequeños que por cierto abrió uno de los conciertos este Tormentor ahí estuvo Julio Viterbo seguramente se acordará si no estaba muy borracho y este lo cual dudo sinceramente pero muy buen concierto definitivamente muy buen concierto ellos muy buena onda firmaron autógrafos hasta que se cansaron y este pues ahí sí viene autografido por ellos no se nota mucho las firmas porque son con pluma todavía no había marcadores de esos plateaditos y doraditos no todavía no entonces pues sí está firmado por ellos buenos y pues no sé qué otra cosa podría hacer pues algo algo en tape síndrome por ejemplo de Chicago demo el demo y el demo los dos que demos esos además es una banda totalmente olvidada creo bueno century century reeditó los demos una edición muy bonita pero creo que sigue ahí como que nadie le importa pero quedó muy bien el sonido yo tengo la edición en vinil y en compacto las compré y las dos sonan muy 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 bien sí se las recomiendo ese si lo conocen también de por allá de Chile no me acuerdo cómo fue que llegó a mis manos pero pues aquí está eso ha sido por intercambio estoy seguro no hay otra manera que haya llegado por acá se supone que van a venir a tocar este año si es que la pandemia lo deja espero que sea cierto yo sé que también les va a gustar ese tengo el mío aquí cerca lo escucho anoche muy bien perfecto como debe de ser este vinieron a tocar ellos hace como tres años aquí y me decía el los dos el el negrito el color y el y el black beans que estos que tienen la etiqueta blanca creo que nada más salieron 100 y el resto fue sin la etiqueta ese se los pedí a ellos directamente en su tiempo y si lo mandaron felizmente ese es este otro ah este yo creo que también les va a gustar tormentor este y este van a decir cuál es la diferencia entre uno y otro este es la versión que conocemos y este es una versión remezclada y que trae unas cosas extras de hecho por ahí la Tierra lo menciona en las revisiones en vinil que existe esta versión media marciana entonces cuando vinieron a tocar pues se los llevé para que me afirmaran por supuesto y les dije que tenía esa versión se fueron de espaldas como que tú tienes esa versión pues ya ves y de hecho me pidió que le hiciera una copia lamentablemente nunca me dijo a dónde se la mandaron entonces hasta el momento estoy esperando que le mande su dirección para mandarle una copia que no la tiene y bueno está bien si te la mando pero pues mándame la dirección obviamente este no sé seguramente también esta de gustar Treblinka Pretaiamat cuando todavía Treblinka hacía cosas un poco más de mi gusto ya incluso el LP ya no fue tanto de mi de mi agrado esta a lo mejor si si la ubican Targoton de Finlandia el origen de lo que ahora le dicen Funeral Doom Metal ahí está y cuando el este como se llamaba el Nico creo que se llamaba no me acuerdo como se llamaba ese güey todavía le le funcionaba la la rilla en el cerebro y no estaba tan pirado era buena onda pero después empezó a como que divagar bastante y pues ya se metió cosas extrañas pero y dejó de atergodón por supuesto pero ese me gusta mucho más que el el disco por cierto que esa cosa o sea ese seguramente pues no sé si le guste pero ahí lo tenemos también el Emperor creo que va así o así ese me lo mandó el Mortis cuando todavía era mi cuate y no se sentía troll este me lo mandó me presumió que tenía una banda que tocaba black metal ya hórale pues me lo mandó y ya ahí está la la cinta no sé qué muestra el lomito viene numerada 900 no sé qué diablos ni entiendo el número ese yo no lo conocía de hecho hay otra versión de este es la primera y la otra versión trae aquí el logo ya este más estilizado por ahí se lo pusieron de los primeros que sacaron estos qué más ah pues no sé algo ya un poco más trash demolition camera por ejemplo ese es el demo el demo sí exactamente también me lo tocó hace como tres años se fueron de espaldas porque les llevé el demo para que me lo firmaran no cómo crees que lo digas pues sí pues ahí está de hecho ellos me lo mandaron también se los compré por correo no me acuerdo si este o el blase pero creo que los dos fueron los primeros que compré y este no la fecha me sigue gustando bastante me encanta demolition hammer sí 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 y ah pues aquí unos representantes del metal nacional el chivalva con el primer demo me gusta bastante este demo muy bueno y este digo en sí mismo todo lo que ha sacado chivalva me gusta pero este demo especialmente está este es muy apreciado por mí bueno junto con el disco no sé qué otra cosa aquí tenemos este algo ya un poco menos tradicional un poco más experimental es una versión una versión que sacó Wild Racks con los dos deos secte y obvs esos eran checos no suizos suizos así era un metal bastante densito muy con algunas cosas medio industriales pero no no exageraban en ese rubro y este Wil Racks lo sacó en esa edición hay un librito aparte pero no sé dónde lo lo tengo por ahí pero bueno buena grabación escúchelo también existe en compacto estoy seguro que existe en compacto deos el títus es más el con deos para no Gracias.